La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queríamos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefón de contacto en Estados Unidos y México. Como te quieras, hombre, el programa es libre. No te sientes así como que no puedo decir maldiciones. Bueno, no digo muchas. ¿Pero te lo sabes o no? ¿Las maldiciones? Sí. ¿En inglés o en español? En ambos idiomas. Shit. Shit. Dijo el ingeniero. Fuck. Fuck. Oye, Edder Navarro. Así es, Edder Navarro. Oye, compadre, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Estamos a todo dar. Va a ser el que va a comenzar la entrevista del podcast con el grupo Milla22 que vinieron aquí a La Bravata. El día de hoy voy a entrevistar a todos. Son cinco elementos aproximadamente, más staff y de todo, comediantes. No te creas. Pero son cinco elementos en la agrupación que vienen aquí a dar su testimonio de fe. No, no, su testimonio, su verdad, su versión. La verdad. Y van a dar la verdad. Primero que nada, a comenzar con Edder Navarro, que es animador y percusionista, o conguero, como lo quieran llamar, del grupo Milla22. Edder, ¿cómo estamos? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a todo dar este agradecimiento por abrir nuestro espacio y darnos la oportunidad de aquí estar y echar relajo un ratito. Ok. Edder, ¿tú eres nacido en qué ciudad? Yo soy de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. ¿A poco eres de aquí, compadre? De ahí de las puentes, pero ya tengo muchos años radicando ahí en Houston, Texas. ¿Desde qué edad te fuiste para Houston? Como desde los 17 ya. Y no pregúntes la edad, porque ahora sí. Tienes como unos 30, ¿no? No, 41. Estamos del vuelo. Yo te veo como en mi vuelo. ¿Será porque no tienes canas? Pues puede ser. Muy poquitas. Más o menos. Son las que me han mandado estos muchachos, esas canas. Puros corajes, ¿no? Sí. Tú eres como el que los cuida, ¿no? Eres como el paternal en la agrupación. Se podría decir que sí. Sí, pues podemos decir que tenemos un poquito más de experiencia en los tratos malos de la vida y cosas así. Y pues tratamos de ayudar aquí a la raza, a lo que se puede. Oye, Edder, tú eres José Nicolás. ¿Cuál es tu segundo apellido? Es Navarro Peña, pero como ya estamos allá, pues nada más es Navarro. Se elimina en un apellido. Así es. Ok, entonces, ¿tus papás a qué se dedicaban? ¿A qué le giraban? Bueno, mi papá, este... Ah, es que luego, pues le voy a la historia. Lo voy a simplificar, pero mi papá fue un futbolista profesional en los Tigres en los años 70's, Martín Navarro. Y este, y pues bueno, mi mamá siempre fue ama de casa y mi mamá originaria de Ciénaga de Flores y este, mi papá de allá de Guanajuato, México. Martín Navarro. ¿Era qué, goledor o era...? No, era defensa. Defensa. ¿Sí fue sonado en su época? Es que yo no soy tan fan del fútbol. Bueno, se podría decir que estuvo en la época donde estaban los buenos jugadores Tomás Boy, Barbadillo, pero no, pues no. No, era banquilla, como quieras. Pero estuvo, estuvo en esa época bonita. Sí, 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 le tocó. Le tocó hasta como... Tomás es una leyenda, ¿verdad? Sí, le tocó como hasta el... Ah, ¿qué fue? Como más o menos como el 7-7, bueno, antes de que quedaran campeones, el primer campeonato ya fue cuando mi papá ya no jugó en Tigres, pero sí duró como 10 años ahí. Oye, ¿toda su juventud en Tigres? Sí. Bueno, empezó en el América. Ok. Está medio, está medio ahí este, medio... Medio este, maleta. Ahí. También con la época allá de Carlos Reynosa allá en el América y cosas así, entonces sí, tuvo ahí su buen tiempo. Ok. Tu papá, desde muy joven en el fútbol, ¿sí se vive bien del fútbol o no? Pues yo creo que... Es que en esa época no estaba... No, fíjate, sí se vivía bien, pero creo que los excesos y el no tener lana al último te llevan a ciertas cosas o a no tratar de organizarte o guardar dinero, ¿verdad? Que eso fue lo que en cierta manera a nosotros nos pasó. Que bueno, que ya cuando ya obviamente nació uno, pues ya no había capital. Mi papá ya no tenía eso, pues se lo gastó porque pues lo disfrutó. Claro que sí. Lo pudo disfrutar. Y bien disfrutado, como quien dice, ¿no? Así es. Porque yo me acuerdo, yo he visto aquí en Monterrey algunos ex futbolistas que conocí en mi infancia como Bahía de Rayados y otro que era de Tigres que se las veían duras y eran ya retirados del fútbol y tenían que hacer otros negocios, ¿verdad? Así es, así es. Sí, sí, sí. Mi papá también hubo su época de entrenador y hay diferentes cositas ahí. Trabajó también y pues yo creo que ahorita está retirado. La historia chistosa es que ya tenemos muchos años que no nos hablamos. Ahí en la familia. ¿Cuánto más o menos? No, ya seis años que no nos hablamos ni con mi mamá ni con mi papá. ¿Te separaste de ellos? Sí, tuvimos ahí unos bronquillas, pero ahí tengo a mi mamá postiza, a mi tía que viene siendo la mamá de mi mamá. ¿Cambiaste de familia? La hermana de mi mamá, perdón. ¿Cambiaste de familia? Sí, me adoptaron. Oye, pregunta, ¿tu familia vive aquí en San Nicolás? Ah, bueno, pues con la familia que radico, que en este caso, pues mi tía está ahí en Monterrey, ahí por, del paseo residencial. ¿Y tu mamá se fue a vivir ahí a Estados Unidos? No, mi mamá ahí en San Nicolás todavía, en las puentes. ¿Está aquí en Corto? Sí, aquí estamos cerquitos. ¿Está en Monterrey y ahí en San Nicolás? Así es. Órale, no, pues no quiero indagar más en la familia, pero sí se ve que, este, qué bueno que eres regiomontano, compadre, no sabía que eres regiomontano. Un regiomontano en milla 22. Así es. Entonces, este, bueno, pues es un honor, la verdad, sí, le hemos picado piedra en este aspecto, creo que en lo que es la vida, creo que si me hubiera llegado antes hubiera sido, ahora sí, un despapalle completo. En lugar de cuidar a la raza, yo creo que los hubiera descuidado, completamente lo contrario. Qué chulada. Oye, este, ¿nunca te animaste a ser futbolista como tu papá? Sí, tuve la oportunidad de jugar como hasta los 17, 18, pero ya las circunstancias de la vida ya me llevaron a otro nivel, ya irme a Estados Unidos y ya, obviamente, ahí cambia completamente todo. Ya es diferente. ¿Qué te lleva Houston, Texas? Ah, un accidente de mi papá, que mi papá este tuvo un accidente que casi moría, de hecho, yendo a jugar fútbol y, este, tuvo un accidente y, y después de ahí, pues, económicamente, pues, sí, nos vimos todavía un poco más complicados. Yo trabajaba y estudiaba y, este, y ya no hubo oportunidad y, pues, le dimos para allá. Órale. Y allá en Houston nueva vida, nuevas, este, oportunidades. Sí, 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 y entiendo mucho, fíjate que ahorita entiendo mucho a la gente porque, porque, pues, no, no te acostumbras, batallas bastante para, para poder, este, obviamente, adaptarte, estar bien y, y poder ahora, ahora sí, ya ver, este, pues, cosas a futuro. Pero, sí, lo primero, fueron los primeros dos años, yo creo, fue, estuvo un poquito complicado en ese aspecto. Sobre todo lo que es la cultura estadounidense, ¿no? Cómo no, la comida, todo, o sea, inclusive, el nivel de vida es, es completamente diferente, es, este, no sé, es un giro de 180 porque aquí tienes buenas amistades, puedes platicar, puedes salir, puedes hablar con cualquier gente y ahí es muy diferente, pues, del trabajo, o la casa, casa al trabajo, fines de semana, cuando no, cuando no, este, tienes tu ropa, vas a lavar, te regresas, vas al mandado y ya. O sea, no hay, no hay mucho, no hay mucho que puedes hacer en ese aspecto. Sí, hay mucho encierro, mucho, mucha monotonía. Así es la vida americana y cada quien su cultura, ¿va? Pero aquí en México somos más campechanos, ¿no? Más lights. No, 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 definitivamente. Yo, como, este, cuando tengo la oportunidad y ahorita que, que tenemos la oportunidad con Villa 22 de, de recorrer México y, pues, estar sobre todo en Monterrey, es un agasajo estar aquí con toda la raza y, pues, bueno, gracias a Dios siempre nos tratan bien y, y eso es algo que, que se agradece. Oye, Edar, ¿cómo fue tu comienzo en la música? ¿Qué te llevó a la música? Fíjate que, eh, el comienzo en la música es, es muy, muy chistoso porque, literal, yo empecé solo. Lo que me lo cuento es que empecé solo porque ahí, este, donde vivíamos ahí en las puentes, había racitas que se juntaba y tenían, pues, un papate de uno, de uno, de unos, de unos amigos que se llamaba Coquín, este, saludos a Coquín, si nos escucha, este, tenía sonido, tenía todo, grupo y, este, y se juntaba la raza a practicar. Entonces, de repente, yo llegaba y le empezaba a pegar a los cueros. Me decían, le estás pegando mal, le hacía, le hacía, muévele, muévele. Y de ahí se empezó a dar música colombiana, empezamos con escada, diferentes tipos de ritmos, gran silencio, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, poco a poco, empezamos a agarrar un poquito de callo y ya fue cuando apenas estábamos agarrando ya, bueno, fue cuando pasó lo del accidente y, pues, literal, tuvimos que, este, parar un poco, paré como hasta los 22 y luego ya, este, salió la oportunidad en Houston de empezar con, con varias agrupaciones ahí chiquitas y poco a poco empezar a subir paso a paso. ¿Trabajabas en la música y también trabajabas en un trabajo diferente, aparte de la música? Sí, correcto. Bueno, como yo fui allá igual, este, inmigrante, era, era construcción, era friega. Por eso te digo que ya cuando, cuando te vas allá cambia completamente de estudiar en FIME porque estudié, estudié dos semestres para ser, este, ingeniero mecánico a, a irte a trabajar en la construcción, mazo pa' la poseer a todos. Nada que ver con lo que estás estudiando. Entonces, sí, ahí ya, ya es un cambio completamente radical. Oye, entonces, ¿estás también en FIME? Sí, estuve. ¿En cuáles de FIME? Estuve el Álvaro Obregón también. Hice mecánico automotriz también, es lo que estaba platicando. ¿En Churubusco? Sí, en Churubusco y en, a mí me tocó en Félix Hugo Gómez todavía también. ¡Vámonos! En aquel entonces todavía. ¿Aún no se cambiaba de prepa? Porque se cambió para Churubusco, a la matriz. Sí, sí, correcto. Este, cuando estaban apenas dejando, bueno, apenas estaban construyendo Churubusco y fue cuando ya fue el cambio. Y me tocó. Sí, y te fuiste a FIME dos semestres. ¿Eras IMA o IME? ¿Mecánico eléctrico o administrador? No, mecánico eléctrico. Mecánico eléctrico. Ok, ¿te acuerdas de tus maestros? No, me veía. ¿Qué chingados? ¿Qué chingados acuerdas? No, fíjate que es que no me acuerdo porque sí eran bien gachillos. Es que cuando estaba con lo del trabajo y luego el accidente de mi papá y lo decía, hey, me pasó esto. Y compadre, pues esa no es mi culpa. Ahí, usted hágale como pueda y usted se fregó y si quiere pasar tiene que venir a clase. Hijo, eso. Bienvenido a FIME. Y dijo ya bienvenido a la friega después. Mandaron a la friega. Así fue. Qué complicada la cosa, ¿no? Porque yo creo que nadie te entiende tu situación actual, pero ahí te piden cumplir y tienes que cumplir y ni modo. Correcto, así es. Y bueno, digo, como te digo, al final de cuentas, todo eso ya nos quedan como experiencias y, pues digo, y al final de cuentas todo eso sirve para las nuevas generaciones, como decimos nosotros, para ayudar. Sí, pues como una experiencia para que no le den por ahí o por acá. Es correcto, así es. Oye, entonces en Houston terminé con un grupo musical. ¿Cómo se llamaba ese grupo, me dijiste? Empecé con, bueno, era con Luis Salinas y toda la racita. Empecé, ay, ¿cómo se llamaba estos canijos? No recuerdo cómo se llamaban. Sí, sí, sí. Y apenas iba a decir, los voy a decir a los canijos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no recuerdo. Pero empezamos ahí con la racilla y luego pues ya de ahí, no sé si recuerdas, después ahí empezamos con el grupo Enigma, en aquel entonces también, que era este, este, mi compadre, mi compadre Ruiz, que estaba ahí, este, también ahí, que en ese entonces tuvo su época. Nos fuimos ahí a Enigma y luego, pues poco a poco, obviamente ya después a subir con diferentes agrupaciones, hasta que pudimos llegar aquí a milla 22 después de muchos años. Pero tu jala era ser percusionista. Sí, siempre. Y animador. Ah, siempre, bueno, normalmente cuando, pues tú sabes, cuando empiezas ahí, y lo voy a decir como es, me da risa, porque la raza dice, eh, para ahorrarnos ahí, tienes que animar. Claro. Tienes que animar, güey, porque si contratamos otro vato, güey, pues ya es menos lana y cosas así. Entonces, ya empiezas con eso y poco a poco ahí, este, empezó con la animación. No era tan bueno para animar. No soy tan bueno. Pero yo hice la raza que como quiera los duermo a todos, o sea, toda la raza la duermo. Entonces, pues sí, es algo que vas aprendiendo y vas agarrando experiencia de cómo tratar a la raza. Y hacer ese jalecillo. Sobre todo, este, que te puedan entender la gente, ¿no? Correcto. Que no hables demasiado rápido porque no te van a entender. Sí, sí, sí. Y que trates de cambiar las palabras para tratar de hablar con la raza, porque, pues a veces, decir mucho la misma palabra, hacer muchas cosas, ser tan repetitivo también. Y sobre todo cuando estás como en eventos de tres horas o de, o por así, cuando son privados o así. Digo, cuando es un set de una hora quince, pues a volante lo avientas. Pero ya cuando estás así continua y repites y repites y repites, pues también como que la raza la cansa. Entonces, hay que saber un poquito ya, agarrarle las mañas a cómo tratar a la gente. Es correcto, compadre, ¿no? Y qué bueno que agarraste sobre la marcha, la experiencia de tocar, este, y también sobre todo animar, ¿no? Porque también hay tiempos muertos, ¿no? Sabes que de repente la música norteña, pues, al ser ritmo norteño también tú descansas y nada más tienes que animar. Correcto. Bueno, es lo que me gusta, fíjate, porque lo llamo de enfrente y empiezo a bailar y a hacer show y es donde ya empiezas a moverte un poquito. Y, pues, bueno, ya también, este, ahorita que, pues, Milla 22 es más cumbia, más guapo, eso igual tenemos el concepto de, de igual estar tocando y animando al mismo tiempo y prender la raza y el sabor y ahí para toda la raza para que siga también el ambiente, ¿va? Oye, ¿cómo surge la oportunidad con Milla 22? Exactamente. Fíjate, bueno, saludos a mis compadres de Grupo Macizo, porque era el grupo con el que estaba antes, ahí, Albert, Brian, a Isaías, este, en ese entonces también estaba Joey de batería, en la batería, este... ¿Joy es el que está hoy con Polominos? Ah, no, 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 este, este, ahorita ya trae su grupo y le está ayudando a, al, al, ¿cómo se llama? Al viudo de Selena. So, sí, este, ahí ando ayudándole Joey, este, saludos. Entonces, este, pues ya salió la oportunidad y en eso, este, había tenido una tocada con Andresito, Andresito el del BASE, ayer tratamos, de hecho Borrego no pudo ir, este, estaba trabajando esa vez y pues ahí ya platiqué otra vez con Andres y, pues, gracias a Dios, pues cerramos y me dijo, hey, tocas con ganas, este, ya tenía mucho que no te veía, etcétera, etcétera y de ahí, este, surgió la oportunidad donde estaba platicando con Mariano para, para lo del grupo. Fue, fue así la conexión, ¿verdad? Y luego ya me habló Andres y me dijo, oye, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad, como ves, este, pues yo veo que sí puede haber futuro, este, pues obviamente ya sabemos el cartel que tenía Mariano. A Mariano lo saludé, este, dos, tres veces anteriormente porque también con Macizo Arte andamos como, como en dos eventos, más o menos. O sí, más o menos teníamos un poquito de, de, de relación. Bueno, en sí nos conocíamos por, por el ambiente musical y, pues, ya de ahí ya, este, ya lo demás es historia. Ya tuvimos la plática, este, ahí por teléfono, nos transportamos ahí al valle y, pues, de ahí ya, como siempre dicen, hey, la, la, la práctica para ver qué tal jala todo. Y ya de ahí se dio todo y, ay, gracias a Dios, pues hasta la fecha aquí estamos. Oye, Emilia comenzó con todo, ¿no crees? Sí. Todo el apoyo. Tuvimos, lo vemos como, como todos los compañeros ya ahorita que, porque en realidad, como todo, ¿verdad? Este, hay sus, sus, sub y bajas en la relación, en todo, pero, pero creo que ahorita estamos en el mejor momento. Tanto, tanto como, como personas, este, y creo que ya lo estamos viendo como, como familia, el grupo. Entonces, ahí en ese aspecto, este, estamos en el mejor momento, pero, eh, la verdad, fuimos muy bendecidos en el, en lo que es, el ámbito de, de cómo empezó el grupo, cómo se hicieron las cosas. A lo mejor nos faltó un poquito de tiempo para acomodar todo, pero como ya estábamos sobre de la marcha, vámonos esto y lo otro. Pero, gracias a Dios, ya, este, eh, con, con el tiempo, con la experiencia, con ver cómo, como ya nos acomodamos, este, ya se está dando todo bien. Gracias a Dios. Me parece que, que ha habido una constancia en elementos musicales, no se han salido muchos, creo que nada más el baterista que estaba antes. Sí. Que duró poquito, ¿no? Este Nava. Sí, 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 este, pues, bueno, un saludo a Nava, eh, y, y, pues, de corazón siempre se le desea lo mejor a toda la gente, pues, ya son temas personales que al final de cuentas se entiende y, y, pues, obviamente, también, eh, no se puede forzar a nadie que esté en una agrupación en ese aspecto, ¿verdad? Pero, pero creo que, que desde que, desde que ya, obviamente, ya no, no, no tuvimos a, a, a Nava, este, ya sabíamos quién iba a llegar. O sea, iban de la mano. No, 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 lo que pasa es que, pues, ya, ya este, eh, como te digo, en el ambiente como quiera, pues, digo, yo radico en Houston y allá también Borrego estaba, Andrés también en ese entonces vivía allá, entonces, más o menos sabíamos como quién era adaptable al, al sabor, al ritmo, al grupo, entonces, literal, llegó como anillo al dedo. O sea, es, es, es algo que creo que si lo, si lo planeas eh, demasiado, no se hubiera dado. O sea, es algo que, que tiene que ser en caliente, como decimos, para que se haga. Y bueno, así es. A lo que destaco yo es que ha habido una cosa, esos elementos que no ha habido muchos movimientos y eso es bueno porque habla bien el grupo de que están estables, de que están a gusto. Correcto, sí, sí, sí. Eh, como te digo, eh, gracias a Dios, ahorita tenemos, tenemos eso, eso que es, este, estar más conjuntados. Ahorita ya tenemos la oportunidad de, de poder, este, pues, tratar de hacer un plan, tratar de, de, de hacer todas las cosas juntos para poder salir adelante y, y creo que está marchando bastante bien. Creo que las cosas se están dando poco a poco y, y pues obviamente con la bendición de Dios que en ese aspecto es lo que, lo que nos motiva y que es lo que nos guía a salir adelante. Así es. Tu función es nada más percusiones y, y animación. Así es. ¿No cantas algo? No, no, ni en el baño, dijo usted. Neto. No, 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 si de repente ahí me quiero aventar algo, pero ahorita últimamente han dado medio, medio, este, medio fregadón de la voz, pero, pero sí, ¿cómo se llama este? Pues más que nada, eh, la animación, le echamos más a la animación, aprender a la raza. Ok, no, esa es una mala función y como quieras que sí conlleva mucho trabajo vocal el animar, porque. Más cuando no te callas. Ok, me ha tocado ver que, que hay músicos que cantan y animan y al final acaban todos zafónicos. Correcto, sí, 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 este, cuando sí hemos tenido nuestras, nuestras dos, tres, cuatro semanas que, pues obviamente me gusta hacer que la gente grite y, pues obviamente ya te avientas el grito ya, ya para que la raza se prenda y empiezas a hacer cierto tipo de cosas, pues ya al final de cuentas, pues sí, te lastimas un poquito la garganta, pero, pues obviamente y aparte, como te dije, tengo, eh, también ahí la otra vocación que, que también tengo que estar hablando y platicando con clientes y con personas, entonces, pues nunca me callo. Nunca me callo. Y es tu oficio por excelencia. Correcto, así es. Oye, Edar, ¿cuál es tu frase típica en los eventos como animador? La que yo creo que, fíjate que no sabía que era realmente la frase hasta que ya mucha gente lo he visto y sobre todo aquí en Monterrey, como la de el ritmo sabroso y goza. Esa es la que, la con la que empezamos con la primera canción y entonces has de cuenta que la raza de repente, eh, ahí va el de ritmo sabroso o sea, dos, tres personas que te han dicho y creo que de ahí ya es lo que, lo que ya la, la gente se identifica un poquito, con lo que es el, la, la frase que, que te, exactamente. Pues ya lo creaste, ¿no? Ya, ya. Sí, o sea, ya, ah, bueno, y tengo otra que es la de sin manos, digo que la cara, de sin manos. Entonces, esa es otra, esa luego te la cuento. Sin manos. Otra frase que es sin manos, pero esa la cuento, esa después la es, por cierto, no, no, es cierto, ya, no, oye, compadre, ¿cómo es la escena en Houston ahí de la música norteña o tejana? No sé cómo. Bueno, la verdad, este, mira, fíjate, algo que sí he, he podido, o hemos visto que, que hay demasiado talento, o sea, tanto en el Valle como en Houston, la verdad, hay demasiado talento y creo que, que obviamente, pues, solamente es cuestión de, de organizar, creo que bien todas las cosas para que los grupos puedan subir y puedan, este, escalonarse, verdad, porque no es fácil, sobre todo, pues, en esta industria que, que es un poquito más, no es fácil llegar a, a donde estás y, y obviamente, pues, tener el nombre de, porque puede, pues, haber, no sé, 50 agrupaciones, pero al final de cuentas, pues, si no, si no, si no tienes el apoyo o si no sabes cómo organizar o tener una buena logística, creo que, pues, no llegas a ningún lado, pero, pero en sí, Houston es, es demasiado rico en talento, en muchachos, en, en el aspecto de grupos y, si tienen bastante, hay demasiado talento. Gente, yo pensé que eras familiar de Mariano, pensé, pensaba yo. ¿En serio? Sí, no sé por qué me dio esa impresión cuando te vi en la Monterrey, como el tío, no sé, algo así. Ah, bueno, me dijo, es que me dice el tío, porque soy el más viejillo, por eso. Es que yo también dije, oye, es familiar de Mariano porque diste el tío. No, bueno, pues, es que, es que en realidad, pues, mira, Mariano 24 y luego, 24, 25 y luego, pues, y luego, y luego, este, pues, 31 y 34 y entonces de ahí de repente ya te brincas hasta 41 que tiene un servidor, entonces sí es, sí es algo que, que ya, pues, dicen, ah, es el tío, es ahí el tío. Sí, pues, yo pensé que eres familiar, dije, ah, ¿por qué metieron el tío de profesionista? Y a toda la raza ya me empezó a decir el tío, bueno, los conocidos me dicen, otros me dicen, Edder, mucha gente también me dice Navarro que me conoce anteriormente, pero, pero sí, ahorita ya, ya me bautizaron como el tío. Oye, ¿con pare casado y con hijos? Sí, casado, casado, este, ¿cuántos? No, tengo muchos hijos, tengo, tengo como 20, no, no es cierto, son cinco, son cinco hijos, tengo, este, tres mayores, que uno ya, ya es mayor de edad, este, y otros dos chiquitillos, son, este, tres mujeres y dos hombres, órale, son, sí, unas gemelas, gemelas, este, el mayor de 18, y, tengo Ari de, de 9, y Iram de, de 6 años. ¿Y tú que gemelas, tuviste gemelas? Sí, gemelas, Amy y Annette. Son cuatro y un pilón. Ándale, sí, así me, la gemelita. Oye, ¿qué opinan ellos de que te hayas dedicado a la música? Fíjate que, es algo muy, muy padre que lo he visto, en las, bueno, sobre todo las gemelas, mi hijo el mayor, este, también, tiene ahí un poquito de, de vocación musical, este, toca trompeta, teclado, y eso es, eso lo ha aprendido él por, por sí mismo, ¿me entiendes? Es algo que, que pues te da gusto porque, porque es algo natural, ¿me entiendes? Es algo natural, y, y pues lo que son las niñas y, y la más chiquitilla siempre me dice, pa, que no vaya, no vaya, me dicen en inglés, don't quit, por favor de la música, porque you're famous, yo soy famoso, entonces, es la frase que me dicen las niñas, y se sienten a gusto, eh, pues obviamente, eh, es algo que te genera orgullo, porque, porque pues obviamente lo ven de esa manera los hijos, sí, pues uno se siente, se siente pleno, realizado. Oye, qué fortuna por ellos, porque tienen al abuelo futbolista, exacto. y al papá músico famoso. Correcto. Bueno, no tan famoso, pero, pero ahí vamos echándole ganas, creo que, creo que el, el, el legado, o lo que queremos dejar simple y sencillamente, es que, que obviamente, eh, te puedes superar, o sea, de mi parte, eh, si ha sido un poco complicado lo que es, eh, la niñez, diferentes tipos de cosas, el no tener algún cierto tipo de, de apoyo, pero, pero pues al final de cuentas lograr, lograr tu, tu objetivo, y en este aspecto ya estamos ahí, ¿verdad? Claro que sí. Eso es algo bueno. Qué chulada, compadre. Oye, Edar, me dio mucho gusto saludarte aquí en la entrevista de Palabra Bata, eh, yo encantado de conocerte un poquito más, sé que, esperan cinco más, yo sé, cuatro más, cuatro más, y ahorita van a Multimedios, creo, y entonces, de una vez, pues sigue mi compadre Andrés López, oye, antes de que te vayas, compadre, ¿algo que se me ha pasado platicar contigo? O sea, un tema que quieras aclarar. No, al contrario, no, este, el agradecimiento, y, pues obviamente, toda la gente, obviamente de tu programa, los que están en tu podcast, toda la gente, pues muchas gracias por, por darnos el espacio, y este, y pues esperamos volvernos a ver, otra vez, primordialmente Dios, muchas gracias por todo. No te digo que, los he visto muy seguido en eventos aquí en Monterrey, y yo encantado de saludarlos. No, no, gracias, gracias, y, y pues a toda la gente, no se les olvide ahí seguirnos ahí en todas las redes de, de Milla 22, porque ese viernes es lo mejor. Muchas gracias compadre. Eso compadre, chulada, el que sigue, pues. Sigue el compa, el compa Andrés. Andrés, el que viene cada mes. A ver, yo, yo, yo te elegí compadre, porque te quieren poner primero a Diego, y una vez a Andrés. ¿Qué onda Andrés? ¿Cómo andas? ¿Dónde compadrita? ¿Cómo estás? Muy bien compadre, ponte audífonos porque estás más a gusto. Tú ya estás bien quemado en la música compadre. Espérate compadre. Ya todos te conocen. Ay, me disculpen, yo no voy a hablar tanto como a mi compadre, ¿verdad? Pero, ahí le voy a contestar como pueda. Yo te hago hablar, no te preocupes. Ahí está, para que sea tu cara compadre. A ver, habla un poquito. Dos, dos, ¿me escuchan? ¿Hacielos de bajito? Sí, güey. Está bueno, ya está. Bueno, estoy con Andrés López, Andrés López, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien compadre, gracias a Dios, aquí estamos y muchas gracias por invitarnos y aquí andamos. Bueno, yo a Andrés lo conocí en el jueves con cadena, usted le platicaba, yo ahí lo empecé a ver en el BASE, ahí bien, bien fregón, bien en vivo, ¿Eran en vivo o eran grabados? Eran grabados en vivo, pero ¿no metes ahí edición de estudio? A veces cualquier cosita, pero no, 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 ¿cómo se dice? Nada que, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, solo si era algo, o sea que, ah, sí la cagaste bastante, ay, perdón. No pasa nada, no te preocupes, pero sí, sí me daba cuenta que tocaba chido, toca chido todavía, pero en esos videos tocaba bien fregón. Muchas gracias, pero no, pues sí, ya pues de tantos años, yo creo que se impone. ¿Qué edad tienes compadre? Tengo 34 compadre. 34 años, nacido en qué ciudad? En Houston, Texas. ¿Tú eres tejano? Sí señor. ¿Tu familia también es tejana? Son de Matamoros. Matamoros, Tamaulipas. Sí señor. Pero tú eres nacido allá en Houston. En Houston, sí. ¿Hermanos cuántos? Tengo dos, una hermana, la mayor, y mi hermano, el mediano, y yo soy el más chico. Órale, ¿cuántos de ahí por la música? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos de ahí en la música? Nomás yo. ¿Namás tú? Sí. ¿La oveja negra? Algo así. ¿Te viste a estudios? No, bueno, sí, hasta high school, pero no fui a colegio, nada así. Ok. ¿Qué te lleva a ti por la música? No sé compadre, desde chiquito siempre me llamó la atención, yo tenía 7 años cuando empecé, y desde entonces pues no lo he dejado para nada. Sí, tengas conmigo, pero ¿con qué comenzaste a esas 7 años? Empecé en la batería. ¿Baterista? Empecé en la batería. ¿Quién te invitó en la batería? Me acuerdo yendo a la iglesia con mis papás, y a veces ellos iban y limpiaban la iglesia, y pues me subí yo a hacer mi desorden en la batería, hasta que se dio cuenta el baterista, y empezó a quitar las cosas. O sea, la veía que lo usabas como juego. Sí, y pues le empecé a agarrar la onda, le empecé a agarrar la onda, y como que vio también eso, dijo, este me va a tumbar yo creo, o algo, me imagino. O me va a echar a perder algo. Sí, o me puede quebrar algo, ¿me entiendes? Ok. Oye, pregunta, ¿tus papás a qué se dedicaban? Mis papás era... ¿A qué se dedican? Bueno, ya fallecieron, mi mamá falleció hace ocho años, y mi papá hace como dos. ¿Dos años? Sí, tres años. ¿Cuándo estaba el COVID tú? Después sí, un año después. Oye, ¿fallecieron jóvenes o ya grandes? Mi papá tenía 59, y mi mamá tenía 52, parece cuando... Oye, ¿tan jóvenes los perdiste? Sí, ¿Salud natural o...? Salud natural, sí. Pues, mi mamá tenía diabetes, y mi papá parece que era un ataque. ¿Al corazón? Sí. Órale. Fíjate que ese diabetes es difícil, ¿no? Sí. Hay que cuidarse. Sí, está canijo. Vi a mi mamá sufrir casi toda su vida. Ok, entonces, este, a tu mamá fallecer, tu papá fallecer, ¿tuviste que hacerte cargo de la familia o...? No, no, ¿o cada quien ya estaban todos grandes? Ya estábamos grandes, por cierto, cuando... Bueno, yo tenía como 24, yo creo cuando... 24, 25 cuando falleció mi mamá. En ese entonces no tenía familia. Pero, en el... en la pandemia, me casé con mi esposa y tuvimos un niño y como a los cuatro meses, yo creo, después de lo de la pandemia, no, el año después, nació mi hijo y a los cuatro meses falleció mi papá. Ok. Lo alcanzó a conocer al niño nomás. Qué fortuna, ¿no crees? Sí, eso estoy bien agradecido con Dios por eso. Con el tiempo, con el Dios, con todo. Sí, señor. Con el destino. Oye, la experiencia que tú has vivido, yo creo que no muchos la han vivido, muchos han perdido a lo mejor a un ser querido o a un tío, pero un papá y mamá es lo más difícil. Es lo peor que puede haber, no se lo deseo a nadie. Y tú bien chavo, de veintitantos años. Sí, estaba chavalón, como que era, o sea, ya estaba maduro, puedo decir, o sea, en lo que me puedo cuidar mí mismo, ¿verdad? Pero, o sea, yo digo que no hay edad, o sea, que no voy a hacer sentir lo que es perder a un padre. Así es, a todos nos llegas. Sí. ¿Te cambió la vida? Totalmente. Te sientes como un, no lo puedo decir, como un árbol, sino nada más, ¿me entiendes? Inservible, pero, tienes que seguir dándole por tu familia, tus hijos y, ¿me entiendes? O sea, la vida sigue, compadre, sigue y hace vida. Sí, ¿Verdad? Qué chulada. Bueno, entonces, baterista, compadre, desde muy chavito, te inquietaba por la batería. Ahora, ¿con qué empezaste en la música? ¿Con qué grupo armaste? ¿O con qué, o quién te invitó a un grupo o algo? En la iglesia, que íbamos, había un grupo norteño. ¿Cristiano? Sí. Ok. Y, ahí fue, y pues tocaba en mi norteño, norteño, y pues de ahí fue cuando me empezó a desarrollar el oído, o sea, para la música norteña. Ajá. Y fue lo que he tocado toda mi vida, ¿Verdad? También, y pues, también, un poquito tropical y todo eso, ¿Verdad? Ya le vas agarrando por diferentes lugares. Ok. Entonces, tu influencia es más norteña y tropical. Sí. Por tu estilo, ¿Verdad? Sí. De tocar batería y el bass. O sea, en todo. ¿En todo? En todo. Ok, Ok. ¿Y cómo fue tu comienzo en el bass? En ese mismo... ¿En la iglesia? Sí. Le agarré tantito la onda, la batería, y mi papá le compró un bass a mi hermano, y yo iba a tocar la batería, y mi hermano no agarraba el bass. A veces sí lo agarraba tantito, y sí le sabía tantitito, o sea, como tocar una cumbia, así, ¿Verdad? Ajá. Pero no le, no le, no le llamó la atención. Ok. Y yo cuando iba a la escuela, llegaba a la escuela, y en vez de agarrar la tarola, a veces agarraba el bass y empezaba a moverle. Ajá. Y me fue llamando la atención. Y luego, en ese ratito, también me llamó la atención el bajo sexto. Ajá. So, me he dado cuenta que me despertó otro, otro, o sea, iba despertando diferentes, como si se dice, etapas, ¿Verdad? Ajá. Y, me gusta a mí, personalmente, me gusta tocar el bajo sexto, demasiado. ¿Te gusta más que el bass y la batería? Sí, sí. Puedo decir que me gustan los bass, depende, depende con quién esté tocando el bass, ¿Verdad? Pero, para mí, personalmente, es mi, yo pienso que mi instrumento es el bajo sexto. ¿Por el sonido que emite o por, no sé, la polis? Me gusta a mí, personalmente. ¿Y la guitarra no la has calado? Sí, pero no. ¿No es norteña? No, 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 sí, sí, sí puedo, sí puedo sacar acordes, puedo sacar música, puedo hacer, crear música con la guitarra, pero no, no me llama mucho la atención. Ok. Ya. Fíjate que son instrumentos muy, muy aparte, el bajo sexto y la guitarra. Sí. Yo me he dado cuenta que es, es complicado hacer sonarla como guitarra, el bajo sexto y viceversa, que la guitarra suena como, o sea, son muy, son muy opuestos. Sí, muy diferentes. Son muy diferentes. Entonces, ¿te gustó más el bajo sexto? Pues también puedes bajear, puedes tocar armonías, sí, puedes tocar regintos, está bien completo el instrumento, ¿no? Sí. Tiene el ponche de las cuerdas, de las cuerdas de bajo. También se puede, sí. Está fregón, ¿no? Sí. Ok, y en el bass, ¿nunca llegaste a hacer un bajo de siete cuerdas, o ocho cuerdas? No. Porque también por ahí te puedes meter y también sacas armonías. Estoy seguro que puedo, o sea, si tuviera uno, le sacara, le agarra la onda. Sí. Pero nunca he tenido uno, y hay veces que sí me he subido, a palomear, y tienen uno de seis o siete, y ya, sí te saca de onda. Claro. Pero porque no estás impuesto al diapasón, o no, ¿me entiendes? Sí, por la práctica, ¿no? Sí. Sí, te sacas de onda. Pero siempre he usado cuatro y cinco. Nada más. Nada más. Y más ni menos. Ya. Ok, bueno, entonces en la música cristiana tocaste el bajo y la batería, ¿y en qué momento te brincaste en un grupo ya mundano, por así decirlo? Tenía yo, como catorce años. Bien chavalo. Me persigna este. Y no se persignan los cristianos. Ah, qué bueno. Oye, y, bueno, tenía yo catorce años, y conocí a mi compadre Juanito Ligado. De los Ligados, ¿verdad? Que iban con esta cadena, ¿verdad? Sí. Sí, sí. conocí a él y empecé con él. Estuve con él como unos cinco años. Tenía yo catorce. Unos cuatro o cinco años. Y luego de ahí, y luego de ahí iba a empezar la batería. Y haz de cuenta que no tenía bajo cestero. Y en ese ratito, cuando yo fui a calarme la batería, ahí tenía un bajo cesto, y agarré el bajo cesto. Y dije, no, mejor ven, tengo el bajo cesto. Y agarramos un baterista. Y empecé el bajo cesto con él, y luego en el bass, otros dos, tres años, y luego después de eso me fui con la pura sabrosura. Y ya andaba en el bass. Me fui a tocar con la pura sabrosura. Anduve con ellos como un año. Se enfermó mi mamá, no pude ir a una tocada. Y agarraron a alguien más. Y entendí, ¿verdad? Te banquearon. Sí. Pero pues mi mamá venía primero, ¿verdad? Claro que sí, toda la vida. Y después de eso, me regresé para Houston, y me metí con un grupo que se llamaba Sentido Norteño. Anduve con ellos como unos seis meses, y luego le cambiamos el nombre a la materia. Y anduve con la materia como unos, ¿qué te puedo decir? Siete años, seis, siete años. Ok. Y aprendí mucho de ellos, musicazos, mis respetos, saludos a mi compadre Kiko, Luis, y todos ellos. Compadre Alex, Andrés Nava, todos los Navas también, son tíos de Lucas. Ok. So, hace cuenta que... Muy buenos músicos. Musicazos. Mis respetos para todos los Navas. Y mi compadre Kiko también, haciendo el Navas. Pero también se, 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 se gusta con ellos. Sí, no, pues es de los pioneros de ese grupo. Claro. Y ando con ellos, como seis, siete años, y aprendí mucho de ellos. Y, después de eso, ya fue cuando creé otro grupo, yo y mi compadre Adrián Borrego. Uh-huh. Y, era un grupo totalmente muy diferente. O sea, tocábamos norteño, tejano, cumbia tropical, norteño light. Era muy versátil el grupo. ¿Cómo consiguiaste a este compadre Borrego? ¿Cómo lo conociste? En, ayudándole a un camarada. ¿En el hueso? Sí, en el hueso. Y, fíjate que no me llamó mucho la atención, la vez que tocábamos juntos. Y, y, luego, parece que volvimos a tocar juntos. ¿Tocabas fito? Tocabas fito. Pero te pules, ¿no? Ya ahorita. Bueno, todavía toca fito ya, pero. Se acopla. Se acopla. No te creas, compadre. No, mi respeto es para mi compadre. No, y aquí en la música no es quien toque mejor, sino quien transmita más en la música. No es de que seas el que toca mejor jazz, o el mejor arreglo, o el mejor tempo también. Puede ser que tocar mal sea un estilo. Yo creo que eso fue algo que me llamó la atención de este cabrón. Cuando estaba tocando con él, estaba muy atento a lo que yo quería hacer. Sí. Vean el bass. Y desde entonces dije, fue algo como que conecto, ¿verdad? Y luego, mi hermana iba a tener un aniversario, ¿verdad? De casado. Ok. Y, yo andaba con la materia, y dije, no, no sé, ya llevaba la materia varias veces, quiero hacer otro algo diferente, inventar diferentes músicos y hacer algo diferente, ¿verdad? Ajá. Y lo hicimos como dos semanas, ¿verdad? Dos semanas antes de la universidad, y nos juntamos, yo creo como dos veces, y sacamos la chamba con otros músicos, que son de Houston, y hace cuenta que tocamos ese evento, y nos gustó. Órale. Nos gustó, nos gustó, sí, yo con madre, y, y pues, si sintió bonito, ¿verdad? Y luego ya, pues, como a las, al mes, yo creo al mes, ¿verdad? Yo me salí con la materia, y decidimos hacer un grupo. ¿Tenían, ¿es lo que tenía algún nombre, o todavía no, todavía no decidían el nombre? Refiero a no decir marcas, compadre. ¿Ya tenían un nombre? Nada, no te crees. ¿No pagaron la renta? No, no han pagado renta, dice. ¿No han pagado renta? No, no, yo, puede ser que el nombre no esté registrado, y te lo pueden robar. No. ¿Ya está registrado? Sí. ¿Tú lo registraste? Yo y mi compadre. ¿Y está chido el nombre? Está chido. Pues, dilo, ¿qué te cuesta? No te creas, compadre, no, no, saludos a los compas. Se llama Frontera. No, no, saludos a los compas, el grupo Rebelión, ahorita, era, bueno, es un grupo donde andamos yo y mi compadre. ¿Ustedes lo iniciaron Rebelión? Sí, compadre. Ok. Y, duramos como 10 años, ¿verdad? 10 años juntos. toda la vida, compadre. Sí, carnal. 10 años juntos. 10 años, sí. Bien, aplausos. Le batallamos y le batallamos, y aquí andamos, compadre, pues, ahora con algo nuevo, algo fresco, mi compadre Marianito, mi compadre Diego, y pues, estamos agradecidos, y hay que echarle ganas, y somos un equipo. Ok, entonces, con Rebelión, te caen de todo, ¿no? Norteño. Un poquito de todo. Ok. Un poquito de todo, y haz de cuenta que, pues, también nos abrió otro, otro, ¿cómo te diré? Forma de mirar la música, ¿vea? Porque tocaba, tienes que adaptarte a lo tropical, tienes que adaptarte a lo tejano, tienes que adaptarte a lo norteño, a lo norteño light, ¿me entiendes? Y, y, te ayuda, o sea, yo pienso personalmente que me ayudó mucho. Ok. Y cabe destacar también que la relación bajista-baterista es clave en que suene bien un grupo. Claro que sí. Si no hay armonía entre ustedes dos. Claro que sí. O sea, obviamente, o sea, cantante, coordinista, y bajo C también, o sea, son importantes como todo, ¿verdad? pero yo digo que también el baterista y el besista, el conguero, o sea, tiene que ser clave. Claro que sí. Tienen que conectar, si no conectan, pues, no hay química. Oye, ¿te ayudó a ti ser baterista y bajista también a la vez? O sea, yo digo que sí. Para tu música. Yo digo que sí, porque como yo y mi compadre hacemos muchas pasadas que le entiendo lo que está haciendo y me ayuda a mí a complementar lo que va a hacer o él a mí. Como yo tocando le puedo avisar lo que voy a hacer con una pasada y esto ya sabe. Ayuda mucho. ¿Están conectados? Sí. Ok. Qué chulada. Entonces, con Milla22, ¿cómo surge la oportunidad o el invite? Sale por mi compadre, pues, cuando Luquías, ¿fue con Luquías, ¿verdad, compadre? Luquías, ¿verdad, fue el que te contó sobre mí? ¿No? ¿Tú me contó sobre eso? Oh, tú eres correcto. No, mi compadre me habló. Ok. Mi compadre me habló y platicamos y fue cuando había pasado todo lo de, lo de, con el secreto. Grupo, secret. Secret. Y, fue, yo creo como un, que tres semanas, un mes después de que hablamos, nomás platicamos, nomás platicamos de que, o sea, queríamos saber qué pasaba y la fregada y, y, pues, sí. ¿Surgió la, la idea de armar un grupo? Sí, porque, pues, mi compadre también te dice, iba a operar, y, pues, iba a durar también varios meses, y, todo eso, ¿verdad? Y luego, pues, surgió lo de frontera y todo eso, y, pues, me animé, me animé y, pues, o sea, gracias a Dios aquí andamos y andamos luchando y, pues, sí, compadre. Oye, ¿qué opinas de, de este proyecto Milla 22? O sea, su idea principal era, igual, seguir la línea cumbiera que estaba fuerte en el Valle de Texas. Sí, compadre, pues, mi compadre, o sea, él siempre ha sido cumbiero, nosotros, yo y este también, o sea, y, y, pues, nos conocemos ya desde antes, desde antes de que Secreto, o sea, fuera pegara y todo eso. Sí. Y éramos amigos, o sea, nos, nos, coincidíamos en eventos y así. y, pues, ¿para dónde iba con eso? Eso me olvidó. Ah, que, que la línea de Milla que, que siguió a la línea cumbiera, ¿no? Oh, sí. Pues, sí, mi compadre, pues, nos consiguió a nosotros y, pues, sabía que, o sea, somos cumbieros y, o sea, podíamos hacer algo diferente juntos y, y, y así, compadre. Oye, la, la escena de, de, de la cumbia ahí en, ahí en Texas se juntó todo, ¿no? Surgieron muchos grupos. Bastantes. ¿Quién crees tú que fue el que inició este movimiento? Honestamente. Sinceramente, ¿tú que lo viviste de tu lado? Yo, yo, yo acá, pues, lo que, lo que llegaba, ¿no? Pero, allá. Honestamente, pues, mi compadre, bueno, sí, con secreto, fueron los que iniciaron, abrieron camino, abrieron, ok, brecha. Yo antes, de secreto, yo oía a Jueves con Jueves con Cadena. Ajá. Y también metían su popurrí de cumbias y la fregada. Sí. ¿Estaban chidos? Pues, con Jueves con Cadena, pues, bueno, antes de que surgieran los videos en vivo, así como secreto, sí, hacíamos videos en vivo con Jueves con Cadena. Estaban chidos. Y eran de los primeros que se desprendieron en YouTube, ¿vea? Le pegaron a los milesillos, ¿vea? Pero ya vino secreto y, o sea, sobrepasó eso. Claro, sí, sí, se llevó la corona. Sí. Pero esto fue antes de secreto, ¿vea? Sí, fue antes de secreto. Yo me acuerdo de ahí, creo que estabas tú la de, eres un encanto con el higado, ¿no? ¿O con quién era? No. ¿Quién la tocaba ahí con Cadena? No, ¿quién era? Era Saúl, ¿vea? ¿Saúl? Era Saúl. Yo recuerdo que eran varias cumbias, así, ¿sabrasonas que eran ruperas? Adaptadas al norteño, ¿eh? Sí, nosotros hicimos la de Te Amo, la de Lomé, hicimos Ven y Baila con Mark, de los palominos. Ah, es sencillo. solo con el compa Mark, hicimos Ven y Baila, hicimos Corazón de Ropel con Héctor de Lijardo. Sí, 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 yo toda esa música la descargaba y la ponían en el carro porque era YouTube, ¿no? Entonces la descargaba y hacía eso, sonaba, sonaba perro, ¿verdad? ¿Eran lives? Sí, compadre. Y eran popurrís chidos, ¿no? Sí. También estuvo Tony Coronado Jr., El Tony Coronado. El popurrí de Ramón, Sí, También estabas tú en el vice ahí. Ahí estaba en el vice. Sí, de todo eso me acuerdo, y eso fue antes de Secreto y toda esta onda. Bueno, eso es lo que se estaba cocinando, obviamente llega Secreto y se lleva ese mercado, platicando con Secreto me contaban que, que aún no tenían, que lo que grababan ellos en vivo no era para que pegaras, sino era para conseguir chamba, ¿no? Y fue al revés, ¿no? Se grabó y pegó, ¿no? Sí. Pero era para conseguir chambitas en YouTube. Ya, y con nosotros pues no era para conseguir chamba, era nomás para, o sea, sacar videos y hacer algo diferente. Nosotros nomás íbamos a Jam con aquel y grababa todo y pues, lo subía, ¿me entiendes? Claro que sí. Y pues le jalaba. Y lo chulo que tú, que también te había, a ti de repente en el bass y luego también en la batería, ¿no? Te aventabas ahí. En el bajo sexto. Bajo sexto, Sí, a veces. Te usaban de comodín. Sí, sí, donde hablábamos diferentes, de ahí va a venir este, pues se te toca el acordeón y pues, ah, pues no va a ir este, pues agarra el bajo sexto o así nos movíamos. ¿Tú eras de planta en esos tiempos? Quiero decir que tuvimos de planta, que varios videos, ¿verdad? Varios videos tuvimos con él. Y fue sin fines de lucro, nomás para hacer ruido. Nomás por placer mismo de tocar, o sea, música, crear música. Está chido ese concepto porque los lives, pues fue lo que pegó después, ¿no? Y hasta la fecha, donde quiere que vamos, nos encuentran y dice, hey, yo los conozco de jueves con cadena. Claro, yo sí, yo sí los veía también. Ha habido, o sea, varios lugares y me quedo yo como que asombrado, ¿verdad? Todavía. Hasta donde llegó tu alcance, ¿verdad? Sí. Es que uno nunca sabe, pero la música trasciende eso, ¿no? O sea, puedes llegar a todo el mundo y tú ni encuentras. Ya, es cierto. El internet, todo eso. Hay veces que sí me quedo como que, como la, el churro de frontera, como que vivimos todo eso, o sea, no manches. Ya. Sí, es la magia de la modernidad, de la historia de la música. Ya. Del, el internet. Ya. Ok, brother, entonces este, dentro de la música, pues Milla22 ya está, siempre han estado juntos, no ha habido ningún problemita interno, se ven estables. ¿Qué se viene para Milla? Pues mucho material, compadre, mucha, mucha música, muchos videos, tiktoks, esperen, muchas, muchas cosas, vamos a empezar a movernos y otra vez, y, y chale para adelante, compadre. Ok, excelente, compadre. ¿Qué te parece si seguimos con tu compa, el baterista, para irnos de la mano, no? Pues, de los temas que estamos platicando de, de la base del grupo, y ahorita vamos con mi compadre Saavedra, de la, de la dinastía Saavedra, de los primos de Monterrey. Adrián Borrego, ¿no lo habías venir o qué, compadre? ¿Eh? ¿No lo habías venir, que seguías tú? No, pues que ya hablando de, de bajo batería, pues, hace falta que. Es que me pescó de, sorpresa, surprise. Sí, porque la neta sí, sí aplica, para, para que siga el tema de lo, de la batería y el base. Sí. Oye, Adrián, Adrián Borrego, Adrián Borrego. Este, ¿tienes otro pedido materno? Salinas. Salinas, ¿verdad? Salinas. ¿Familia de, mexicana o? Sí, de Matamoros, Tamaulipas, y mi papá es de Coahuila. De Coahuila. De Coahuila. Ok, y, ¿nacido tú en qué ciudad? Yo, en un pueblito, en un pueblito que se llama, Baytown, Texas, está como a 20 mías de Houston. ¿Betown? Baytown, Cerca de Houston. Sí, cerca de Houston. Órale, qué chulada, eh. Entonces, ¿toda tu vida en Texas, siempre? Toda mi vida, ahí, en Texas. ¿Qué opinas de tu infancia? ¿Cómo te fue ahí? Bien, o sea, pues, desde bien chiquito, sobre la batería, como a los tres años, yo me aprendí mis primeras tres canciones, cuatro años a los tres años. Órale. ¿Baterista por qué razón? Por mi canal, Eri, que le mando un saludo. Eri. ¿Él fue que te motivó? Sí, pues, él me ponía como los tapes, como del Pegaso, de Liberación y todo ese pedo. Ahí, o sea, pues, me ponía, pues, ahí en el garaje. Órale. ¿Tu papá, a qué se dedicaba tu papá? Él trabajaba en las refinerías, como en la pipa y todo ese rollo. Órale. Pero, pues, él también era músico, también, o sea, toca, pues, el teclado, la guitarra, todo eso, también. Órale, entonces, ¿tu papá también es músico? Sí, fíjese, que hasta la parte, hasta por la parte de mi mamá también. Ok. O sea, sus hermanos, mis tíos también tocaban y cantaban, van a mariachi, también todo el pedo. ¿Mariachi todo el rollo? Sí, todo el rollo. O sea, ¿tienes por ambos lados de la musicalidad? por ambos lados. Órale. ¿Y ninguno estuvo en algún grupo famoso o algo? ¿Qué te acuerdas? No. Nada más son músicos. Sí, nada más son músicos. Órale. Entonces, ¿tu papá quería para ti esto de la música o quería otra cosa? Pues, no quiso, pero, pues. ¿Qué más le hacían? Sí, pues, es de agencia. O sea, pues, uno cuando lo trae de niño, pues, lo trae, ¿sí me entiendes? ¿Le tarqueaste? Sí. Órale. Bueno, ¿y cómo a qué edad comenzaste con un grupo musical? Pues, yo tocaba con mis carnales, ¿verdad? Pero no más, o sea, pues, entre amigos acá, pues, en fiestas de amigos y todo eso. Pero, pero, pues, como grupo formal, pues, mi primer grupo, o sea, fue con Rebelión con mi compadre. ¿Con Rebelión? Sí, ese fue mi primer grupo formal, se puede decir. ¿Hace como 10 años? Sí. ¿Hace tiempo? Sí, pues, el proyecto comenzó en el 2014. ¿Tú qué edad tienes ahorita? ¿Qué edad tienes? 32. ¿32 años? Ya estoy viejón. A tus 22 años, conociste con el grupo Rebelión. Sí. Órale. A los 22 años. 22 años. ¿Es baterista? ¿Te gustó el camino de la batería? ¿Sabes tocar también algún, no sé, el bass bajo sexo? No, no, Pura batería. Un poquito las congas, pero, puya batería. ¿Por qué comentaba mi compadre que tocabas, este, medio, medio mal? No, es puro rollo. Puro rollo. Puro rollo. No, es que si nos íbamos, así se llevamos, así puro carrería aquí en el grupo. También tú dile, también toca fue el bass. Toca bien feo tú. Sí, ¿Cómo se dice? ¿Se traba o se...? No, aquí es pura carrería. Pura carrería. Oye, Adrián, entonces, este, dentro de la batería, con Rebelión, ¿cómo les va? ¿Cómo se siente ese grupo cuando empezaban? Estaba chido. ¿Puro jale privado? Sí, o sea, por ojalá privado, o sea, pues, los antros también, todo ese rollo, pero por la batería, o sea, bien ocupados como quiera, o sea, pues, era un grupo, un poco saxofón, teclado, acordeón, eso hace cuenta que para todas las quinceañanas, para las fiestas, siempre había champa, ¿sí me entienden? Claro. Siempre había champa. Órale, qué chulada. Bueno, entonces, este, ya cuando surge lo de M22, ¿cómo está la onda? Me echa el cable, mi compadre. ¿Andrés? Sí, pero también Mariano, sí, o sea, nunca partimos contacto en el proceso, pero, pues, pues, él me habló sobre la situación, y pues, yo me aganché. Ok. Me aganché, sí, pues, yo estaba en el jale, y porque me marca mi compadre, mi hombre que había en todos los fierros, uff, vámonos a jalar para allá, para el valle, vámonos. De Houston al valle de Texas. De Houston al valle de Texas. Sí, hasta lejitos, ¿no? Sí, y tuve una semana, para ensayar, para el próximo evento, y me aganché y nos pusimos a jalar. Fue de volada, fue de volada, y pues, inesperado, pero, de volada. Órale. Se armó. Oye, este Nava, ¿también lo conoces? Ah, sí, pues, en cámara de nosotros. Muy bueno. Yo hace poquitito lo compartí, porque subí una de cachorros, hace un año, yo creo, lo compartí. Toca perro. Toca bien perro, todas las familias, tocan bien perros. Bien bañados. Bien perros. Sencillitos, ¿verdad? Ah, sí, sencillitos. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Ok, entonces, con Milla 22 en la batería, luego, luego, a empezar a grabar, y a las giras. Y en la gira. La gira de Frontera también, muy buena. Todo eso es... Fue bien inesperado. Inesperado. Fue otra experiencia, fue comparado, pues, a las fiestas privadas, a los conciertos, y a las arenas. Era otro mundo. ¿Ya habías bajado tú a México a tocar o no? Sí, vine en el 2020 con Óscar Ayala y Elisado Robles aquí en el Sagar, y en el Max Salazar. Estabas tú. Yo también. Estabas yo. Si me acuerdo de ese concierto. Si no, es que estaba yo más gordito. ¿A poco? ¿Estabas gordillo o qué? Sí, estaba gordito. Déjame checar los videos, pues, a ver si es cierto. A ver, Óscar Ayala con Eliseo. En Sagar. Ahí estaba yo, estaba ahí bien chunchito, bien marnito. Ahí salí yo. En Sagar, ¿verdad? En Sagar. Que también fue este Fidencio. Sí, ándale. Sí, que el programa era para Fidencio y terminó para Eliseo. Ahí andaba yo cagándole, pero ahí andábamos. A ver, déjame checar estos videos, a ver, para recordarme. Empezamos como en medio, creo. ¿También tocaste Confidencio o no? No va, Confidencio no. Confidencio no. También estuvo, ah, estuvo el de liberación. Pero, pero pues sí hubo la oportunidad, pero pues ya tengo acá mi grupo, pues es Rebelión. Rebelión, ¿verdad? Rebelión. ¿Y Rebelión nunca vino a Monterrey? No, no. ¿No vino a Monterrey? No sirve la oportunidad, no hubo... No, no. El otro día estaba la pandemia, ¿verdad? Sí. Sí, está canijo. A ver, ¿este eres tú o no? Si no me equivoco. ¿Por qué? Sí, esa, de la burger. Sí, te ves gorrieta, compre. Estaba buena la guaraburger, o qué onda. Sí. ¿Qué se come? ¿Y los taquitos? ¿Qué se come en Houston, Machín? La verdad, no, pues igual, usé los tacos y los guisados y las hamburguesas, todo eso, pero las pizzas y todo eso. Las pizzas. Yo probé el Panda Express, está rico también. ¿El qué? Panda. ¿El Panda Express? Panda Express. A mí no me gusta, comida china, ¿no? Sí, es comida china, pero usé comercial. Comercial. ¿Hay mejores? Ah, sí. O sea, que sea china, china de original. sí, sí. Es que es como el walk de lair y todo eso, ¿verdad? Con perros. Ok, entonces, este, con Oscar Ayala, eso fue en el 2020. El 2020. Pero no estabas con él de planta. No, no, Además fue paro. Sí, o sea, paro con él, no, eso es todo. Órale. Oye, al dejar Rebelión, ¿no hubo ahí un problemilla de que, sabes que? Problemilla no. O sea, fue. Sí, o sea, pues mi compa, era pues les, o sea, pues les consiguió pues a Armando Gracia, y pues yo le conseguí al baterista también, es que todo pasó bien rápido. O sea, antes de irse dejaron un buen reemplazo. Sí. Para que siguiera el grupo también. Sí, pues se platicó como que era, para que todo quedara bien. Sí, me entienden. Pero el grupo Rebelión, ¿ustedes lo convenzaron? Sí. O sea, ustedes fueron, ustedes dos nada más. Sí, sí, sí. Y luego ya entró el bajo sexto, y luego entró el acordonista. Entró Edward Garza, Edward Garza, ¿levo quién fue? ¿Eh? Robli. Este Robli, y César Rodríguez, un saludo a los carnales, Ángel Samarripa, ¿quién más? Garro. Y el Garro también, mi compa Garro. Pero acabaron bien. Ah, sí, sí, todo bien. Pero todavía ya tenemos una amistad bien perra. Qué bueno que haya esa amistad, porque lo que aquí se presume mucho es que la gente de Texas se une mucho, ¿no? No hay envidias. No, pues envidias hay en todas partes. Hay en todas partes, ¿no? Sí, hay en todas partes. Pero aquí sí hay mucha convivencia, mucho apoyo entre ustedes mismos, se apoyan. Ah, sí, sí, sí. Se unen y se apoyan. Eso sí. Y aquí uno brilla y no jala a los demás. Sí. Yo aquí vi con Frontera, por ejemplo, que jaló a Mariano. Sí. O sea, es lo mismo, o sea, estamos para apoyar, ¿no? Sí, pues igual con mi compa, pues cuando pegaron, como sea, pues jalaron a varias cooperaciones del valle, también. Se llevaron de encuentro para apoyarlos. Es lo que yo destaco de aquí de Texas, que sí se apoyan, ¿verdad? Sí, sí, Este movimiento que surgió. Bueno, lo intentamos. Intentamos. Porque sí, la envidia siempre va a haber, Definitivo. sí, Eso es unicómodo. Ok. Oye, compa, entonces en la batería con mi compa, ¿andarías pues toda la vida juntos? Sí. No te vas a tener comparte conmilla. No, 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 pues me enseñó varias cosas, mi compadre, como que era, o sea, se cuenta que me pulió, porque si tocaba, yo bien feo. O sea, bueno, ya lo reconoció, ya te diste cuenta, ya lo reconoció. No, pues es que yo no era tan de lo norteño, o sea, yo tocaba puro tropical, pegada a su liberación y todo eso, pero ya con mi compadre y también a Tony Coronado también, Junior, o sea, pues jalábamos ahí juntos y nos enseñábamos cosas, ¿sí me entiendes? Este me radicaba en Texas, ¿no? Sí. Este de Tony Coronado. Y que le mandaba, un saludo también a mi compadre. Muy buena gente también. Ah, sí. El Junior. Chulado de pelado, chulado de pelado. Órale, entonces, poco a poco te he visto, pero ya con milla 22, ya llegan ustedes bien acoplados, ya bien armados. Sí, eso sí. O sea, ya está, vamos, todos ya bien hallados, como quieran. Ok. Toditos. ¿Qué opinas de lo que viene para mí ya? Eh, pues una música buena, con biambera, inédita, bastante, bastante música buena. ¿Tú no cantas? No, 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 sí sé cantar, pero no canto. Sí sé cantar, pero no canto. O sea, no quieres apantallar a los compas. Nada, no te creas. En un radio en cochinero. Nada, Nada, eso ya pasó de moda. Sí, ya pasó de moda. Eso ya no es bueno. Ahora es la de, la de este, Nathanael y, y Peso Plumo y todo ese rollo. Cómo ha cambiado los tiempos. Oye, ¿qué opinas de la, de la nueva música? ¿De la nueva música? Ah, pues a mí se me gusta. ¿Qué te gusta? La verdad, o sea, si está en mi, ir a mi playlist, traigo al Nata, de los invasores, los bravos, o sea, o sea, pues está bien amplia. O sea, mi playlist. ¿No te quedas encerrado, nada más oírlo? O sea, oyes toda la música. Sí, pues, que es que cualquier, era la perentes, compadre, o sea, la verdad, o sea, pues al mejor músico, hasta el peor, hasta el medio, a todos la perentes, la verdad. Todos tienen algo especial, honestamente. Yo te vi ahí en la arena de Monterrey y te vi bien concentrado. Ah, sí, pues y los nervios. Nah. No, pues es que es diferente, porque todos estaban bien separados, ¿sí me entiendes? Sí me acuerdo. Y sin talkback, y sin set. Sin talkback. Sí, sin talkback. No manches. Sí, pero nos ganchamos de bola. No, sonó perro. Muchas gracias. Sonó perro y sacaron adelante el evento, si me acuerdo. Muy buena presentación que tuvieron. Muchas gracias. Sí, pues fue algo, o sea, pues increíble, la verdad, con toda la gente ahí, o sea, coreando y cantando todo. Estuvo muy bonito. Oye, ¿te han casado con hijos? No, soltero y 20 huercos. Vamos a creer. Ah, ¿qué pasó? No, 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 nada de eso. Soltero nada más. Soltero nada más. Y si llega una chica de Monterrey, te la, te la, te la vientas. No, o sea, ¿ah, sí? No, no, tío, si llega una chica de Monterrey. Me refiero a, o sea, si ando con una chica de Monterrey. Ah, sí, fácil. De novio. Ah, sí, me encanta Monterrey. La verdad. O sea, también es una capela, así de que, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, sí, sí, sí. Sí. Excelente. Oye, fíjate que hay un meme que dice que los bateristas, las mujeres no los pelan, pero hay que cambiar esa onda, ¿verdad? Es lo contrario. ¿Verdad que sí? Sí, como todos los rockstars. Sí. O sea, todos buscan al baterista, ¿no? Sí. Pero acá no. Bueno, acá es bien tranquilo. ¿Verdad, compadre? Así debe ser. Una máquina. No, y el que te cae batería, tienes al lado a puro, a puro garrote, o sea, a puro, a puro esperado. ¿Verdad, compadre, que puro garrote? Es que, oh, toca bien chido, compadre, toca bien chido. Pero, pues, que fue una mujer. No, pero es cierto. Oye, pues, qué chulada, ¿qué opinas de Monterrey? ¿Te gusta? Uno de mis favoritos lugares que te vine a visitar, la verdad. Me encanta Monterrey. ¿Has comido Mexican Food? Ah, sí, sí, ¿de Monterrey? Sí. ¿Cómo que has probado? Como los chicharrones fresados. Y los de la Ramos. ¿Aquí está la Ramos, compadre? No, ayer compramos. Oh, no. Hombre, por poco me acabó toda la bolsa, está bien rico. Está bien sabroso. Está bien sabroso. Esto es una buena elección, eso sí. Los chicharrones de la Ramos. ¿Qué más te iba a comentar? ¿Has comido cabrito? Aquí en Monterrey no. ¿No? Ahí en Texas sí. Ah, ahí sí hay cabrito. Pero traí ida por Monterrey. Pero pues sí me gusta. ¿Carnasada? Ah, la carnasada es de ley. Eso sí. Aquí los cortes bien ricos. Ah, sí. Aquí es de lo mejor como la San Juan y las Ramos. Las Ramos, muy buenas carnes. Oye, qué chulada mi compadre Adrián. Pues me dio mucho gusto saludarte. Igualmente. Que sigan juntos, que siga la armonía y que siga todo esto para adelante. Villa 22. Muchas gracias. compadre, el que sigue. Ahí como que ya te veo pronto en Houston, compadre. ¿Vives en Houston? Sí. Ojalá te topo. Si Dios quiere. Sí, mi compadre. Saavedra. 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 Yes, sir. El Saavedra. Oye, ¿tienes un parecido con el rojo? Con el Toño. Sí. ¿De dónde, compadre? En la tomadera. No, en los ojos, en los ojos. Ah, Es que aquí vino el viejo, el Toño Saavedra. No, es el pomitivo el rojo. Está en Montamorolo Nuevo León. Por parte de tu mamá, digo, pero tu papá va, definitivamente. Mi papá. ¿Tu papá es hermano o es? No, mi papá es sobrino. Sobrino. Acuérdate que mi abuelito, Agapito, para descanse, papá y mi papá, es hermano de, pues, Toño el Rojo. Órale. Sí. Ahí viene la descendencia. Sí, de ahí. Oye, compadre, este, ¿cuál es tu nombre completo? Diego Saavedra, ¿qué? Diego Armando Saavedra de León. De León, ¿nacido en dónde? En Linares, Nuevo León. ¿Linares? Linares, Nuevo León. Mi mamá es de Linares, mi papá de Montemorelos. Ok. Entonces mi mamá se llevaba a mi papá para Linares. ¿Están mejor Linares? Pues, están iguales. ¿Están iguales? ¿No están igual de grandes? Sí. Un poquito más Morelos, ¿no? Un poquito más. Un poquito, sí. Pero eres de aquellos rumos. ¿Tú sí eres de rancho? Sí, pues, allá toda la raza, este, o de rancho, de andar de caballo, y que la tambora, y que el calinete, o sea. Los tomohileros. Sí. ¿Cómo se de qué lado? Sí. Oye, ¿siempre has radicado en Linares o hasta qué edad te fuiste para otro lado? No, siempre he estado ahí en Linares. ¿Siempre? Hasta la fecha. Toda tu vida. Toda la vida. Pero fíjate, yo pensé que eras tejano. No, hombre. Siempre he sido de allá de Linares. Siempre de Linares. Órale, ¿ahora qué edad tienes? Tengo 24 años. ¿Eres de Machavillo? Pues, de la edad de Mariano. De la misma edad de Mariano. Sí, somos. Bueno, sí, soy de Machavillo porque él me gana por meses, creo. Ah, bueno, pero pues como que son del huelo, ¿no? Oye, ¿con qué, con quién en la música comenzaste? Comencé, este, pues cuando estaba chavalío, yo tenía un grupo ahí en Linares, se llamaba Grupo Eterno. De hecho, el tío, el edad es fan porque le enseñé las canciones que teníamos y es fan de una canción de mi autoría. ¿Te refieres al tío, el animador? Al tío, al tío animador nosotros. ¿El tío de ustedes? Sí. ¿El tío de todos? El tío de todos. Sí, este, empecé con ese grupo y, este, de él y vivimos y después de eso, este, ya fue cuando fui escalando, fui conociendo más gente del medio y ya fue cuando entré a, de hecho, empecé a ayudar un poco a, a Wences Romo. Ah, sí. Mi compadre de aquí, de Monterrey. ¿En el Bajo Sexto? En el Bajo Sexto. A Wences. A Wences, un saludo a mi compadre Wences. Sí, 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 muy bueno. Y después de ahí me fui con mi compadre Rogelio Campos, el grupo intenso. Que también le mando un saludo a mi compadre Roger. O sea, fuiste brincando de grupo en grupo. Ajá. O sea, ibas al mejor postor. Sí, pues el que, mejor pagar, vámonos. El que mejor pagar. Nada, un saludo para todos ellos. Este, y, y ya fue cuando ahí conocí a, a mi compadre Mariano. Ajá. Porque era cuando alternábamos intenso y secreto. Ok. De hecho, a mi compadre lo conocí en San Ángelo, Texas. Y ya fue cuando empecé a cotorrer con él y, este, ya fue cuando empezamos a, ahí a palabrarnos, y, y ya pues de ahí, para el real. De ahí se gancharon juntos. Ajá. Ok, pero Mariano todavía no se separaba de secreto. Todavía no se separaba. ¿Cómo surge, cómo se cocina este, este proyecto? Eh, mi compadre fue cuando se, se enfermó de la garganta. Sí. Mi compadre, me acuerdo que, que estaba en Guadalajara, internado, y él subía historias en, en Instagram. Y yo le contestaba, hey compadre, recupérate, este, pues este, aquí estamos para que, para que lo que se te ofrezca, va. Y ya fue cuando mi compadre me dice, oye, no pues, este, ando, ando buscando ya hacer un, pues un cuadro, ¿verdad? Ajá. Porque pues ya me voy a salir de aquí, de, de grupo. Y ya fue cuando, yo estaba con intenso todavía, en esa época. Y fue cuando yo le dije, no pues, yo le eché ese hablazo, luego le dije, no pues si quieres, este, si buscas un bajo quinto y segunda voz, pues aquí estamos a hablar. Estoy puesto. Sí. Y ya fue cuando de ahí, ya me dijo, oye pues, está bien. Y ya fue cuando me eché un funazo, y empezamos a, ahí a, a cotorrear del, del proyecto de 2022. O sea, todo ese que se cocino al vapor, no fue algo, no fue algo que se construyera con tiempo, sino fue el momento. Sí, todo fue el chelazo. Andrés, todos los que llegaron, poquito a poquito, fue rápido. Vamos a armar un grupo y de volón. Sí. Oye pues, qué bueno que se armó así, porque si no, se veía diferente la cosa, ¿no? Sí. Salía algo por. Y siguieron todos juntos, o sea, no han cambiado muchos elementos. Sí, pues nada, mi compadre, pues Nava. Nava nomás. Un saludo también a mi compadre Nava. De hecho, cuando, cuando se armó el grupo, yo fui el que le recomendaban a Nava, al primer baterista. Le dije, yo conozco a mi compadre Nava. Y ya fue cuando Mariano le habló a mi compadre Lucas. Y se animó, y Lucas le recomendó a Andrés. Y así nos fuimos. ¿Tuvo recomendación? Sí. Ok. Oye, entonces, tú eres de Linares, Nuevo León. Linares, Nuevo León. ¿Qué tal la ciudad de Linares? No, pues una chula, la verdad, este, es un pueblo muy bonito, muy acogedor. Todo, todo la mía, ya sabe, ahora que fuimos a tocar a la feria de Villaseca. ¿Lo llevaste a comer y todo el rollo? Fuimos a todo. Hay un lado también Pepe, este Pepe Ledesma. Mi compadre Pepe nos, nos hizo el favor ahí de, de, prestarnos las, las congas a, a mi compadre Edad. Claro. Y la batería también a, a mi compadre Borrego. Pepe Ledesma. Sí. Un saludo a mi compadre Pepe. Saludos a mi compadre Pepe. Hasta Linares. Él vive en la petaca. La petaca, Nuevo León. Sí, muy buena persona. Oye, entonces, este, Linares, Nuevo León, ¿qué, qué es lo que te gusta de tu pueblo? Lo que te aclaras. A mí lo que me gusta, pues, las glorias compadre. Las glorias. Las glorias. Pues es un dulce típico de ahí, pues de la ciudad, Este, y pues, a mí me gusta mucho ir a pescar. Hay Linares ahí bastante, pues la presa Cerro Prieto, este, bastantes percitas así que están, colindantes ahí con, con el municipio. Y me gusta mucho ir a, ahí a tirar, cada, cada que descansamos, o cada fin de semana que nos venimos para acá, es, de la equo voy a tirar el río con las camaradas. Qué chulada, ¿no? Sí. Yo hace poquito, cuando, cuando fui a Linares, este, fui al museo de Linares. Al museo. Y ahí enfrente, pues venden comida, ¿no? Ah, Oye, pues puro boneless y pizza. Puro boneless y pizza. No, a veces mi chavo me dice, oye, vamos a por boneless o vamos al KFC, porque hay al KFC. Ah, que toque. Le digo, no, me ando harto de, de comer allá, de todo eso. Oye, pues tú quieres de rancho, va, este, y luego irte a vivir allá. ¿Vives allá o, o nada más para los eventos? No, yo vivo ahí en Linares. Ok, pero cuando vas para Milla, para el Valle de Texas, allá, allá te quedas por mientras. Sí, me quedo ahí en el estudio de, pues de la Milla. Oye, pero no has pensado vivir allá. Pues, me queda a tres horas máximo de ahí, de Linares al Valle. Pero sobre todo, pues hasta al lado, ¿no? ¿No? Sí, pues sí, este, pero bueno, cuando vamos a trabajar, pues nos quedamos mucho tiempo. A veces nos vamos a, no sé, vamos a ciudades muy arriba, como Alabama o, o así, ciudades que están retiradas y como quiera, nos quedamos todos juntos en, en casas o así. Ok. Entonces ya cuando bajamos, ya, a veces cuando ya me voy al rancho, paso mis días, y otra vez, la misma rutina, ir y venir. Pero nunca dejas tu pueblo Linares, no, bro. Fíjate, yo pensé que ya te habías cambiado para allá, ya tienes tu residencia. no, no. Todavía no. Un día, un día. Sí, porque yo digo por el trabajo, no porque trabajes de tu ciudad, sino por el trabajo, porque Milla es un grupo que surgió allá en Texas, ¿no? Y radica allá. Y radica en Texas. Entonces para ti se va a complicar con el tiempo, los traslados, ¿no? Sí. Más que nada, los tiempos, ¿no? Sí, ¿te gusta la cultura de allá, de la comida y todo eso? Pues, me he acostumbrado un poquito, porque como quiera, sí estoy bien acostumbrado a acá, que el mole, y que el arroz, y que los huevitos estrellados, el chile, o sea, y como quiera, la tortilla ya también sabe muy diferente, o sea, no es igual que acá en México. Tienen sus procesos contras, ¿no? Ajá. Tienen la comida, o sea, lo que tiene chido Estados Unidos, la carne está muy sabrosa, ¿verdad? La carne también. También las hamburguesas. Sí, por los baraburguesas y todo eso. La comida rápida. Muy buenos, ¿no? Sí. Pero aquí en México, lo que es lo tradicional. Sí, por la carnita asada, el cabrito, todo eso, borriquito en salsa, no, pues cállate. La pura crema, ¿no? Es un manjar, pero sí es difícil de hallar un lugar donde te cocinan como acá. Sí. Porque no en todos los lugares allá te cocinan igual. Oye, ¿todos los Saavedras son músicos? ¿Qué te acuerdas? Pues, que yo sepa nada, mi tío Toño el Rojo y mi primo Ángel Iván, que le hemos salido a mi compadre, Ángel hasta Montemorelos también, que de hecho Ángel fue el que me enseñó, cuando yo estaba Chabalón, parte de lo que sé, del Bajo Quinto. Órale. Sí. O sea, es que es muy buen músico, Es muy buen músico. Cuando tocaba con Raúl, tocaba bien, bien, bien preciso. Muy limpio, muy, muy, muy aplicado. Muy aplicado. Él es mejor que tú, me imagino, ¿sí? Ya está casado y todo el rollo. Sí, ya. Ok. Tu tío, el Rojo, ¿lo conviviste también? Sí, también. Pues, él es muy buen ecuatornista. Sí, no, pues, de hecho, cuando estaba Chabalón, que me acuerdo que mi papá no iba a las, a los eventos familiares, ahí con la familia, y el Toño, luego, luego sacaba la gabanera y la blanca. Ah, también, ¿sí? Sí. Y luego, luego, órale, péscate el Bajo Quinto. A veces, cuando estaba Chabalón, empezaba a tocar mi primo Ángel y mi tío, y yo los veía. Y ya conforme fui creciendo, fui creciendo, ya después yo agarré el quinto. A veces Ángel ya ni tocaba, a veces yo me pasaba y pues ahí, me voy a quedar contigo. Al fin, todas esas rolitas, no. El Rojo lo han pirateado, pero, pues, él fue el primero. Él fue el primero. El primero que grabó esas canciones bien bonitas. Este, sí, aquí vino uno a hacer una entrevista y se portó muy bien el viejo. No, hombre, le di una botella de tequila, se la acabó. No, es bueno para la comodera. Le acabamos bien pedos, él y yo, en la entrevista. No, no te creas, no, el Rojo es muy buena gente y cuando voy a Montemodelos paso a saludarlo, vende queso y vende jugo naranja, pepino también, muy rico ahí. Taquito también. Taquito, ahora es taquero el rojo. es taquero. Muy buena gente, el señor, muy a todo dar. Sí. Muy chulada persona, tu tío. Oigan, este, ¿qué más te iba a comentar? Tú usas bajos estos flores, ¿verdad? De compadre Javier. Bajos estos flores, sí. Puro flores. Antes usaba cascabel, compadre Ramón, este, pero después, cuando andaba con intenso, conocí ahí a mi compadre Cris Fuentes, que le mandó un saludo también ahí al valle, compadre Cris, este, y él me, me enseñó los flores y fue cuando los calé, dije, oye, pues están muy buenos y a él fue el que le compré, el que traigo ahorita, se lo compré a mi compadre Cris. Ah, y es el que traigo a mi compadre Cris. Ajá, sí. Fíjate, ¿qué anda ahí Javier? Para que le des un magos esto a mi compadre, al gusto. Un patrocinio o algo. Un patrocinio, hombre, él te usa ahí en Colmilla 22, no seas gacho, Javier. Fiel, sí, fiel a la marca. Suena bonito el que tienes. Suena muy bonito. Órale. Muy cómodo también. Muy cómodo. Sí, pues lo que uno nos queda es que la comodidad, ¿no? Ya el sonido también acapella casi, casi, casi se está perdiendo porque ya todo es pastilla, Pastilla, sí. Las pastillas. Pero bueno, como quiera así se usa todo el tipo de corte tradicional. Oye, compadre, ¿qué se viene para mí ya de tu parte? De mi parte, pues igual que todos los muchachos, pura música, puro sabor y goza, dijo el tío. El tío de todos. Sí. Sí, pura música, compadre, pura, puro material. Ahorita estamos, este, cocinando puras, este, canciones inéditas, originales también del grupo, composiciones de mi compadre Mariano. Ajá. Este, y pues, ahorita el chiste es, pues seguir haciendo contenido para que la gente, pues nos siga, este, pues, apoyando. Apoyando. Oye, ¿tú también segundeas? Segundeo, sí. O sea, ah, es que ya me acordé de mi compadre Andrés, es segundearle a Te Quiero a Ti, ¿no? Ajá. Pero porque lleva ahí tres voces, ¿no? Te quiero a ti. Bueno, yo segundeo y a veces mi compadre Andrés hace, hace voces, yo también hago voces. Ahí nos intercalamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero qué bueno que hay esa unión de tres voces diferentes para que puedan acoplarse diferentes. Hay veces que, que no hay más micrófonos, y pues hay que acoplarlo así, y ahora tú a la segunda, y que ahora tú, o yo ando jodido, y le digo, eh, ahora véntela tú. Y pues como quieras una aliviana, ya en los eventos, otro rollo. ¿Y quién le ha cantado primera voz aparte de Mariano? Andy. Andy, ¿verdad? Andrés. Ya. Sí, me acuerdo que hay una canción que él canta él ya. Sí, pero sí, hay canciones que también acoplamos del grupo Rebelión, cuando andaban ellos, y son las que se echa mi compadre Andy en la primera voz. Qué bueno, pues es que también de repente se cansa uno, de cantar todas las canciones, y una aliviana que mi compadre, donde está mi canta. Sí, cabrón, como quiera, pues darle seguido, y se tenga la voz. Sí, claro, o sea, tienes que darle hasta donde se pueda, no forzar la máquina. Regularmente, sí. Exactamente. ¿Y tú también cantas primera voz o no? Sí canto, pero muy poco. ¿No te has calado? No me he calado tanto, pero, pues lo mío siempre ha sido, pues segunda, pues de chavalón, siempre segundía, segundía, segundía. En todos los grupos que han dado, siempre he sido segundía. Tú ves como más pillona. Más pillona, sí. ándale. Bueno, pues igual, es un estilo como quiera. Sí. Excelente, compadre, me dio mucho gusto saludarte, Diego. Esperamos seguirnos tapando en eventos. compadre, enormes un millón. Estamos aquí a lo que se refresca. Muchas gracias por el espacio, compadre. Nombre de gusto. Gracias. Un saludo para toda la gente de allá de Linares de Nuevo León. De Linares de Nuevo León, saludazos. También al Rojo Saavedra, en mi primer lugar. Toño, Toño el Rojo Saavedra. Bueno, pues ya sigue el principal. Estás comiando, compadre. Vámonos. Oye, saben diferentes a los de McAllen, ¿eh? Saben diferentes. Nada que ver. Están especiales estos chetos. Oye, la gente de Monterrey le gustan más los de Estados Unidos. Ándale. Déjeme como a la gorrita y todo el show, porque aquí andamos medios. Me fui corriendo ahorita para la tienda, cruzó la calle, carnal. La avenida está peligrosa, ¿eh? pues ahí me la fleté un ratillo, ¿me entiendes? Sí, claro. Y corrí en recio. Te la vayaste, Mariano. Te compré unos chetos. Ya quedó. Aquí lo bonito de México, Mariano, es que hay en cada esquina una tinta de barrotes, que puedes comprar papitos y galletas. Me acabo de dar cuenta, pero bruto, tienen todo, galletas, tienen todos los chips, tienen todo. Y luego como que se les ocurre, dicen, sí, tenemos gancitos ahí, pero ¿qué si los metemos a la frisa? Oye, gancitos en las frisas. Oye, venía todo el camino. Para cuando llegué, un gancito caminó y media bolsa de galletitas y ahora los chetitos. Ahora si andamos bien para el podcast. hombre, qué chulada. Agarraste pura energía. Sí, Pura vitamina. Oye, Mariano, Mariano, reséndiz. Reséndez. Reséndez, perdóname. Como mi papá del corrido. ¿Es el corrido tu papá? ¿Me lo jura? Año del 1900. No se crean, un saludo por el jefe, está la casa. Ahí está el viejo, también tiene que estar viendo el podcast ahorita, pero... 1900. Sí, también, también. Yo iba a apuntar al aire ese teatro, mi compadre. 1900, sí, no, yo creo que puede ser tu bisabuelo, tu tarabuelo. No, todo bien, todo bien, no, pero Mariano Reséndez, para servirle. Reséndez, segundo pedido, ¿cuál sería? Si fueras mi garza. Garza. Eres garza por parte de tu mamá. Sí, esa parte es un exáculo de... Buenos días señores, ¿cómo están ustedes? Julián Garza. Esa es mi parte de Garza, de mí. ¿A poco? Ah, pues viejo. Tienes parte de ellas. Bueno, ¿no tú eres nacido en qué ciudad? Ahí en Mission, en McAllen, Texas. McAllen, Mission. McAllen, Texas. ¿Al lado de Mission o en Mission? Al lado de Mission, no, es que en Mission, radicamos ahí, ahí vivimos en Mission, Palmview Area, y Peñitas, es que ahí estamos esparramando un poquito. Peñitas también. Sí, también. Ahí vive Vilo. Ándale, Vilo, viene siendo casi vecino. Un saludo para Vilo. Vilo también viene siendo casi familiar de nosotros. Viene siendo, tiene siendo de la familia, muy cercano, muy cercano a la familia. Sí. También por ahí vive, creo que los rinches, ¿no? Viven por ahí. Los, Ozuna. Ozuna. Creo que ellos vienen siendo familia, creo que de mi señora. También. Sí, también saludo para los rinches que andan sonando también bien fuerte ahorita en el baile. Exactamente. Sí, señor. Qué chulada. Oye Mariano, tú has nacido en McAllen toda tu vida. Sí. ¿Tus papás son también de McAllen? Mis papás, mi jefito, originario de Estación Aldamas, Nuevo León. Ok. Y mi mamá nacía en Reynosa, Tamaulipas, criada en La Joya, Texas y Parlier, California. Órale. ¿Tu papá cómo se llama? Mi papá se llama Mariano Reséndez. ¿Tú es el segundo o el tercero? Junior. Sí, el junior. ¿Tú es el junior? Ok. Porque aquí vino, aquí vino uno que era el tercero, pero otro es el junior, nada más. Sí, el junior nomás. Órale, qué chulada. Sí. ¿Familia de músicos o no? Mi papá nomás canta así al aire libre y canta bonito el viejo afinado y todo. Es muy fan de los alerios de Terán. Órale. Y entonces, dos hermanos de mi abuelito tocaban en el rancho, pero empíricamente, allá con el acordeón y con el radio se enseñaron y tocaban con los bajos, los viejos, dos hermanos de mi abuelo. Y hasta la fecha todavía vive uno, viven los dos creo. Sí, creo que viven los dos porque tengo mucho sin ver a uno de ellos y los dos tocan el acordeón, viejo. Así yo digo que de ahí como que esquipió la generación de mi jefe, pero la que vino para abajo. Y mi abuelito no tocaba instrumentos, pero era el que bailoteaba a todas las muchachas en el baile. Fíjate que chulada, ¿no? Este, qué bueno que tengas esa descendencia musical, que no todos lo tenemos y qué bueno que tengas esa semillita. Oye Mariano, entonces, dentro de la música, según sé, no sé si sea cierto que tú comenzaste muy niño, muy joven. Eh, tenía alrededor de seis años cuando empecé a agarrar el acordeón y como que le moví y no le hallé mucho y como soy una persona, bueno, desde que estaba chiquito soy muy desesperado, soy un niño muy inquieto, muy inquieto y pues mejor me agarraba para poder correr con los camaradas o lo que sea y pescaba el acordeón y me daba coraje porque me gustaba y porque me gustaba mucho la música y el acordeón pero no le sacaba, pues estaba bien difícil, ¿verdad? Y luego un día, ¿sabes qué? Porque mi papá a yo le pidió un acordeón y me compró un acordeón de 150 dólares en aquellos tiempos, me acuerdo, y era un feriazón y me la atajó un señor que se llama Julio Chavero, saludazo al viejo también, y ahí le movía y le movía y le movía y le moví viejo hasta que le empecé a sacar música y me ponía enfrente de la computadora a veces y ponía, no me gustaba mucho aprender con YouTube porque te enseñaban mal, ¿me entiendes? Muchos, no te enseñaban como iban. Se equivocaban mucho los unos. ¿Qué escuchabas que no eran las notas que eran de las canciones, ¿verdad? como que ahí pescaba poquito y poquillo mejor lo hacía a un lado y le movíamos y le movíamos hasta que, hasta que nomás me empecé a agarrar puras canciones por los intros y a una Honor y algo más acá. O sea, me compré una Honor Corona 2 y con esa empecé a trabajar con grupos. ¿A poco? ¿Ya trabajaste en grupos? Sí, como a los nueve años. ¿Nueve años? Nueve años. Estaba muy chiquillo para trabajar en un grupo. Sí, ya tocaba en fiestas así de cumpleaños, en, era uno, fíjese, uno de los primeros grupos era uno de ahí de Zul y Bantejas, un viejón y dos hermanos que se piden Bernal, René y su carnal, ahorita, no me acuerdo, no estoy muy consciente los nombres, pero saludazos a ellos también, ellos tocamos puro traileros, viejón. ¿Puro trailer? Puro traileros. En ese tiempo, dije, oye, que saca todas las rolas de traileros y que todo el rep, no, pues ahí estoy sacando todas las cumbias, la burra tuerta, que Marilí, y ahí eso, o sea, eso empieza lo del, pues lo de, pues agarrarle la onda. No, hombre, pero qué complicado, como quiera, tú tan chavalito, ¿ah? Nueve años. Es que yo digo que esa, eres una esponjita, es que, güey, te da tu instrumento y apréndele, güey, o sea, entonces podía ir a jugar afuera y me gustaba mucho y se lo hacía, pero luego también me lastimaba, pues, todo ñanguío uno y luego de repente te tocaba un torío ahí de la cuadra que estaba, estaba de la ciudad para el fútbol y palos y una mano o algo y, hombre, mejor metete para dentro a tocar el acordeón, güey, pues, para qué le pelas, ¿ah? Claro que sí. Entonces, así fue. Órale. Oye, Mariano, este, ¿estudiaste hasta qué grado de estudios? Estudié, terminé high school de puro panzazo, no se crean, todo bien, y luego estudié un año en colegio. En colegio. Mire, terminé high school, me salí a la música un año, me fui a trabajar para el norte. Órale, pero, bueno, ahí un poquito para atrás, antes de irnos para allá, este, entonces con este grupo de los hermanos Bernal, este, ¿con quién más estuviste a esa edad? Antes de que te fueras a estudiar, ahí te pedí para arriba. Anduve con, le ayudaba a Grupo Inquieto, le ayudaba un poco a Grupo Notable, le ayudaba, le ayudaba a muchos grupos en el valle. Hay muchos grupos. Sí, pero más que nada, fíjese que no era mucho la ayudada, sino era, también tocábamos en un grupo que estábamos chiquitos llamados Los Pollitos. Ok. No sé si conozca usted a Jesse Chico, no sé si lo ubica, lo ubica un baterista, Jesse. Ok. Saludos a Jesse, uno de los muchachitos del valle que ya sabíamos que era muy talentoso porque tocaba la batería muy, un nivel muy bonito a la madre, para la edad que tenía. Entonces, como que la gente, los mismos músicos nos juntaron ahí y nos hicieron un grupo, un ex cantante de Grupo Notable que se llama Gami, que también le mando saludos. Oye, Notable tuvo muchos cantantes. Sí, y muy buenos, y muy buenos todos los cantantes, la mera verdad. Gustavo Reina, Damián Reina, muchos cantantes. Sí, todos muy buenos y saludos a todos, todos los conocemos muy bien. Sí, pues somos de los mismos ahí en el valle y todo. Entonces, Gami nos empezó, nos hizo un grupo que se llama Los Pollitos. Los Pollitos. Y de Los Pollitos se cambió el nombre a inicio 5, pero éramos puros niños. Era yo, Jesse Chico y otros muchachos que eran nada más 2, 3 años mayor que nosotros 2 años y éramos los mismos. Entonces, le echamos ganas un rato y pues no salió, separamos, yo le empecé a ayudar a otros grupos y aquí para allá y luego, tenía 14, acabo de cumplir 15 años cuando entré a High School en Freshman Year. Parece que era un octubre cuando me mandó un mensaje, creo que era Ángel Hernández, Ángelín. Ángel de Secreto. Sí, que le mando un saludo. Es primo de Leonel. Es primo de Leonel. ¿Me puedo quitar la mano? Sí, cómo no. Sin problema. Es primo de Leonel, Ángel y de todos los muchachos de Secreto. Pues es el original de Secreto en la Acordeón. Y me dice, güey, ¿cómo ves si te calas para Secreto? Y yo, pues sí, güey, en ese tiempo yo tocaba con un grupo aquí, un grupo allá, le echaba la mano aquí, un grupo... Pues sí, jamás a calarnos, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaba bien malo, yo tenía dos semanas tirado en la cama, no podía, traía muchos bronquios y traía bastante de la garganta y todo. Y fui, me calé ahí con Secreto un día en el Bajo Sexto. Sí. Y me dijeron, sí, güey, ya está. Y yo todo gangoso y todo, mormado y todo, ya está. Y yo, yo ni sabía que cantaba. Yo sabía que cantaba a final o lo que sea, pero ni mucho. Me tuvieron, pues está bueno, vamos a darle. Y entonces que entré con Secreto en el Bajo Sexto, fueron cuestión de meses, como unos cuatro o cinco meses cuando estamos jalando en privados de aquí a ya una semana o una semana no, estaba tranquilón. Pero, pues bien, luego de repente se salió el de la acordeón. Órale. Que en ese tiempo era Alberto Trejo, que está en Grupo Manada, también saludazos al viejón. Oye, pura salud, más y sonido. Pura salud. Con todos bien, Puras amistades. Oye, Mariano, pero ¿hay videos tuyos con Bajo Sexto con Secreto o no? Sí, chuy. Sí, sí hay varios videos. Sí hay varios videos. O sea, sí tuviste ahí. Con decirle que el Bajo Sexto estaba chiquito, era un mini Bajo Sexto y se miraba grande. Órale. Pero tú, ¿eras un niño o...? Tenía cada conmigo 15 años. Pero ¿te veías chiquito o te veías grande? Como estoy ahorita, más o menos. Sí, sí. Pero menos músculo, estaba más yanguillo. Órale. Sí estaba más, sí estaba más... Sí. Ahorita ni que tú era muy masudo, pero lo que veo es que hasta antes estábamos más yanguillos, más flaquitos, más todo. Todavía más flaquillo. Órale, el Bajo Sexto. En ese tiempo empecé el Bajo Sexto con Secreto y ahí tuvimos y luego cuando se salió Alberto, me dicen, güey, pues se salió el del acordeón. Se chingó, dije, ya pues se acabó todo el pedo. Y luego me dicen, ¿tú tocas el acordeón, güey? Mete tú para el acordeón. Y ahora sinceramente pensé que se había acabado todo. Dije, no, pues ya me dijeron que salió Alberto, pues ni modo, se acabó el show. Se acabó el secreto. Cinco meses, o sea, o mi función ahí o algo, ¿verdad? Me dicen, no, güey, cruzate para el acordeón. Se levantó el acordeón y hoy entró alguien del bajo sexto, un señor de aquí de Monterrey que se llama MK, que le mando un saludo al viejón, a Mike García, viejo maestro para el acordeón, viejo, hace cuenta que te toca el piano en el bajo sexto. Ay, Dios. Fue el que grabó el CD de Solo Tú, ¿sabes? Cuando empecé con Secreto grabamos un CD que se llama Solo Tú. Ese señor, aquí vive Monterrey, hombre, es una bestia para el bajo sexto. Total, entró él con el tiempo, me dice que entró el borrado, el que estaba el último y fue cuando empezamos más o menos a hacer más ruido. Cuando me graduo me salgo y me voy para las líneas a trabajar un año a los pipelines. Y luego de los pipelines... ¿Qué es pipelines? Pipelines son las pipas de gas. ¿De gasolina? De petróleo. Y andábamos entre el desierto, entre los pozos y entre el tierra gali y los soles y todo. Era una cosa machín. ¿Tu chamba cuál era? O sea, ¿era ir a ir? Era andar graineando la pipa, una graina, ¿o qué es una graina? Un disco de... Como de pulir, pero los que tienen como una roca para el fierro. Sí, sí, sí. Que avienta chispas por todo. Ah, sí, sí. Que rebabas. Con la pulidora. Eso, con la pulidora. Pero una pulidora del tamaño de una transmisión. Sí. A este pelo. Y estabas graineando todo el día una pipa de fierro porque iban soldando y uno... O sea, entonces era una función de todo el día. Órale. Un año así y dije, ¿sabes qué? Pues mi papá tenía razón. Esto es una friega y, güey, pues tienes toda la oportunidad, güey, hacer lo que... O sea, pues empezar la equipe, empezar la guía. O sea, no tienes nada por perder todo, por ganar, como quien dice. O sea, dije, ¿sabes qué? Me regresé para la escuela y cuando me regreso para la escuela, hacer colegio, me dice secreto, pues, ¿qué onda, güey? Pues si vas a andar aquí, pues a lo mejor te vienes para atrás, lo que sea. Y yo así, bueno, güey, pues vamos a darle. Y le dimos, pues nos grabamos cómo les quedó, y luego, ¡pum! Y después de ese año, cuando regresamos para atrás, ya ha dado cuenta que nada que ver con las rolas. ¿Qué rola, güey? No, para las que tocábamos antes que este y este era el talón. Fierro, se grabaron y... Se movieron. Qué loco, güey. Pues eran canciones que... Mochas, la flechita, viejón, empieza... ¿Cómo empieza la flechita en el bajo sexto original? Tigu, tigu. Empieza... En los tegríos empiezan... tin, 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 tin. Algo empieza en... Un requintito. Sí. No, 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 no. Derecho. Le corté un verso en la correa equivocada, pero pegó la flechita. ¿Me entiende? Suna bonito. Gracias a Dios, vea. Pero lo que voy es todo... Todo ha sido así y toda mi vida nomás ha sido de, pues, música, como quien dice. Digamos que esto fue una coincidencia y junto con la suerte que ustedes tuvieron, ¿no? En su momento. Yo digo que son obras de Dios, ¿no? Creo mucho en las artes, sí. Sí, porque yo creo que está todo alineado y todo en su momento se va a dar y a cada quien le va a tocar su momento y cuando le toque su momento nadie se lo va a quitar. Nadie te lo puede quitar. O sea, sí es. Entonces, yo soy muy creyente en eso y por eso tiempo al tiempo y tranquilito las cosas. A veces uno se alboraza porque, pues, somos alborazados naturalmente. Claro, claro. Mi papá es un viejo... Oh, es un viejo de rancho, así que me echa corta, ¿verdad? Entonces, de ahí venimos. Pero ahí vamos puliendo los detallitos, ¿verdad? Entonces, tranquilita la cosa, ahí va la cosa y gracias a Dios estamos... Aquí venimos. Órale. O entonces, cuando trabajabas allá en el petróleo, ¿se ganaba bien o no se ganaba bien? Se ganaba lo que es, se ganaba bien, pero ahí ya salía muy caro la renta y todos los gastos. O sea, ya la renta... Te quedabas a dar cuenta para que venías... Te vinías a venir dando como... Te quedaba un 30, un 50% para la bolsa, si acaso. Te dejabas para vivir. Para vivir, como quien dice. O sea, no tienes ni para borrar, nomás para... Sí, nomás para vivir. Y luego quieres vivir bien, te quieres vestir bien para el trabajo, te tienes que invertir a la ropa, invertir a la comida, invertir a la renta y todo. Entonces, pues estaba cañón. Estaba bien cañón. Órale. ¿Tu papá a qué se dedica? Mi papá se dedicaba a eso toda la vida. Ah, pues te jaló. ¿Tu papá te jaló? Mi papá trabajó en construcción y luego se fue para las pipelines. Toda la familia se hicieron pipelines. Toda la gente se hace en Aldama. Los Aldama, Nuevo León, la mayoría de los que conocen son pipelines, todo. Entonces, mi papá se fue para trabajar muchos años para allá y me decían ¡Eh, güey! No me, no tengas para acá, es una friega, queda donde estás, echarle ganas a la música, pero pues en la música en ese tiempo estaba un poco tranquilo, ¿verdad? Cuando andaba con aquellos hombres todavía no se movía mucho la cosa, se ganaba, pero pues muy tranquilo. Entonces, yo quería ya poder casarme, quería poder hacer esto y lo otro, me fui a trabajar. Era un poquito más que lo que ganaba acá, pero luego como se fue escalando, pues ya me vine para la escuela y vente para atrás con secreto y fue cuando se vino el jale, entonces, eso digo yo que no es suerte, yo creo que es solo lo de Dios. De hecho sí, no, porque estar allá trabajando y luego venirte acá de regreso y que hayan pegado juntos, loco. Fue una diocidencia. Sí, una diocidencia. No me sabía esa palabra, pero... Aquí también le dicen mucho. Sí, muy bonito. Porque es coincidencia con Dios, diocidencias. Oye, qué bueno, entonces grabaron para trabajar, ¿no? Me imagino, grabaron temas para chambear. Eran temas para chambear, despegaron, al poco tiempo grabamos un poquito más de... Porque ese tiempo se grababa un poquito y lo separaba todo, un rato, luego repito otra vez y luego separaba para grabaciones. Entonces en ese tiempo sí y pasó así, se pasaron dos, tres años, pero volando, pasó esos años de secreto se pasaron volando los de la chamba, que se vino la chamba porque era muy rápido todo, fin de semana, tras fin de semana, día tras día, tres días, tres días, esos años volaron. Les iba bien porque había trabajo demasiado, ¿no? Sí, gracias a Dios había trabajo demasiado. Les iba muy bien esa cuestión. Ahora, la pregunta es la siguiente, este, eso fue como en que año más o menos, en el 2018. 2019 fue cuando grabamos los primeros temas, eso es la flechita y todos esas, eran un porche detrás de la casa de César, que le mando saludos también a todos los muchachos de secreto, se me había pasado, pero les mando un saludos a todos. A todos. Porque era parte de la historia, era storytelling time. Fuerte abrazo a todos, Dios los bendiga y aquí andamos. esos videos grabaron atrás de la casa de César y fueron algo de que, no mames, ¿cómo? ¿Cómo detrás? Luego se escucha la máquina de humo donde psss. Y todo se estaba fuera de lo que debía haber sido, pero pues, todo se empezó a dar. Entonces, como platicaba, creo que era mi compadre, Andrés, que pues, como que se empezó a hacer una línea por ahí y fue Martín Audio el que empezó por el audio y luego por el lado de la selección de las cumbias, creo que pues, secreto tuvo mucha influencia también. Y luego como de que ahí se empezó Impostor y ya estaban haciendo cumbias también, todos estábamos haciendo lo mismo. Simplemente creo que nosotros nomás fuimos de los primeros que se grabó, así nomás en vivo. Pero pues, como pueden ver ya al poco tiempo que grabaron todos, pues todos son muy buenos, o sea, todos son cuerdas. Bueno, excluyéndome yo, mis compañeros y todos los colegas, todos son muy cuerdas en el valle. Yo te voy a defender a ti porque tú tienes una muy bonita voz y tienes un estilo muy único en el acordeón. Muchas gracias, oye, ¿quién eligió los temas en la cumbia? ¿La flechita? ¿Quién la ve tan media presumida? Sinceramente, oiga, no me voy a arto el taco, pero yo creo que fueron entre todos. O sea, porque una cosa es que una lo pongo en la mesa y que todos también estén de acuerdo, ¿verdad? Porque no nomás soy yo, yo se los pongo y todos se tienen que tocar lo que yo digo, no. Exacto. Se ponen en la mesa, entonces es como que ah, güey, pues sí, se hizo jam y todo bien. Fue cuando la adoptamos para el repertorio y con el tiempo, pues, tocó de qué, qué vamos a grabar, ahora sí, ya es la hora de grabar y qué vamos a grabar, no tenemos ni canciones. No, podemos grabar las que tocamos este y este y este y este en el talón y fueron los que se grabaron. O sea, entonces yo creo que fue algo que entre todos, o sea, como aquí todos también ponemos canciones, no todas se dan, o sea, todos también tienen que sentir la canción para que se cocine, entonces ahí de secreto pasa todo ese tiempo y pasan dos, tres años para cuando se llega al finales de 2022 y empieza todo lo del, lo de, ya andaba muy malo la voz en ese tiempo. Todos los madres. Sí, todos los papás. Oye, antes de ir a esa parte porque no quiero adelantarme todavía. No, no se emocione todavía, se le pinta la sonrisa a mi compadre. no, es que quiero, esa sonrisa, viejo, es que ya te quiero decir luego luego a cerrar con broche de oro, pero todavía no compare. Oye, me estoy acuerdando, bueno, ustedes se dieron cuenta que en Monterrey estaban bien sonados, se dieron cuenta de eso. Sí, sí, no, más sí que no, porque yo, yo estoy acá en, en Monterrey, yo me di cuenta de la magnitud, al grado, compa, no sé, te lo han platicado, pero a todos los grupos de Monterrey les pedían que tocaran también presumida y la flechita y el pejecito. A todos nos la pedían ir a sacarla huevo, eso fue en pandemia y pospandemia. Qué loco, y en la mera verdad, no, o sea, pues es algo que no se planea y si lo planeas no sale, porque a veces pasa mucho que uno planea mucho las cosas, siempre pasa, ellos disponen las cosas, y salen, al último salen porque salen, pero a su manera, no a la manera de uno. entonces, pues todo, no sé, nunca pensamos que iba a hacer reach out a esta magnitud, todo, entonces de repente cuando venimos para la arena, no sé si notaron, pero todos, muchos periodistas, muchos, no periodistas, muchos de esos de los medios, de que, güey, ¿cómo que para la arena? Si ustedes son un grupo de covers o lo que tú quieras, o sea, así en la cara y que, y todos, de que, claro, y todos ahí tranquilos, yo no sé, no pasa nada, no, pues la banda es que, pues es lo que se está moviendo y gracias a Dios, ni nosotros sabemos cómo estamos aquí, pero pues está funcionando, ¿por qué no, vea? Pues es a que se mueva la cosa tantito. De hecho, Mariano, ya cambió el negocio, ahora los que llenan la arena a Monterrey y Estadios son los virales y aunque tengan una canción, dos canciones, eso mueve las masas, que en cambio un grupo que tenga trayectoria, pues como que ocupa a la gente, ¿no? Que te apoye el viral. Sí, sinceramente yo creo que ahorita son tiempos muy diferentes ya, entonces desde esos tiempos que la arena, oye, pues salimos ahí y asustados, pues no, pues así esperábamos que la gente vea, pero oye, cuando salimos de que está todo el despapá y a la torre, pues fue un momento bien cabrón, pues fue como otro, otro levo en la, que te cuente que estás jugando el juego de Mario y ya pasaste a otro nivel para otro mundo, otra vez, ¿verdad? Entonces a la torre, vato, ya se puso serio la cosa y ya se subieron los viejones de Linares con nosotros, era la banda, no sé, la banda, estos viejones de Mark, saludazos, no me acuerdo el nombre de la banda, pero saludazos para ellos, tuvo bien el evento, o sea, tuvo bien y eso ya como que nos abrió otro a todos, como otra imagen de que, güey, esto es lo que sigue, ¿me entiendes? O sea, esto, esto es. ¿Ya has venido tú a Monterrey antes de esto? ¿Ya has venido? No hemos venido a Monterrey. ¿Ni a jalar para nada? No, para nada. O sea, ¿te jaló la música de secreto? O sea, lo que se hicieron virales, por así decirlo. Sí. Yo considero que cada tema... Espéreme, ahorita para Monterrey usted para acá, o sea, como Milla 22 es usted. No, no, como secreto. Antes de la arena Monterrey si habíamos venido a trabajar. Sí. Nunca habíamos venido a trabajar. Nunca habían venido. No. No más con la arena Monterrey es todo. Viejones era el más invitado de otras canciones, pero era el evento de secreto. O sea, secreto hizo el evento y todo. Machina y la arena y todos todos... ¿De qué? ¿Cómo te fuiste? ¿De qué? Estelar. Sí, o sea, ¿y por qué no Domocari? ¿Por qué no otro? Un poco menos de capacidad. ¿Por qué se fueron a lo máximo? ¿Y lo llenaron? Yo no fui. Estuvo lleno, pa. Estuvo lleno. ¿Esto fue en 2022? No sé qué año fue, si 2020. ¿Espés de pandemia? ¿O antes de pandemia? No, fue después de pandemia. Sí, creo que fue el 2020, 2021. Sí. Entonces, ya después de ahí, en ese tiempo ya estaba malo la voz. Me acuerdo que hice un en vivo y estaba sentado ahí en el hotel y que, ah, no puedo cantar. me de la voz y de que todo, se quenan, ve todo, va a estar bien, ando nervioso nomás. No, sí era rollo de que, sí era algo grave, pero no sabía yo qué era. Ok. Y ya para cuando me empecé a checar y todo, de que sí, pues sí tienes esto y tienes lo otro y empezar a tratarme y no, pues no me alivianaba así nomás con medicamentos o me tuvieron que meter el cuchillo. Me metieron el cuchillo una vez y luego no quedé bien de la voz, no podía hablar. Otra vez a contactar al doctor y no, pues entro otra vez para acá, otra vez para allá y en vivo me metieron el cuchillo otra vez y me operaron segunda vez y también para hacer el recovery fue un rollo porque en ese tiempo ya había empezado el día 22 todos los muchachos estaban de que ¿cuándo te vas a recuperar? Porque ya había trabajo y ya estábamos alineados con el trabajo con Frontera y con todo de que qué onda contigo tú no te alivianas y yo también que pego conmigo pues ¿por qué no me estoy alivianando? Entonces fue un proceso bien cañón de eso de la voz y hasta ahorita gracias a Joseph he estado muy bien. Todo quedó bien después. Quedaste bien. Sí. Pero sí fue un problema grave de tu salud ¿a qué se debe este problemita? Se debe a ¿un problemota? Sí, sobre uso de la voz son muchos factores no dormir bien no comer bien usar mucho la voz no hidratarte bien que si tomas que si fumas todos son muchos factores y aquí en este caso eran muchos eran casi todos no comer bien no dormíamos bien andábamos para arriba para abajo como quiera machín. ¿Trabajaban demasiado no crees? ¿Trabajaban demasiado? Sí, jalamos mucho y muchos privados muchos privados hace 3-4 horas 3-4 horas todos los días entonces sí estaba pesadito como quiera me gustaba o sea me gusta mucho porque nosotros no nos sacamos a la vuelta la chamba para nada ¿me entiendes? O sea somos músicos y para eso venimos a tocar lo que usted quiera entonces no nos le íbamos a rajar a la chamba pero al último sí era bastantito como quiera se cargó eso es lo que puedo pensar yo y eso es lo que concluyó el doctor también de que fue mucha cosa nomás. Ok. Yo vi tus lives Mariano en Instagram que publicabas que es que ando enfermo es que no pudo no pudo trabajar sí pero todavía no se separaba de secreto todavía no se separaba no me acuerdo si todavía no me sacaba no todavía no se separaba apenas estabas diciendo que estabas mal o que tenías problemas con con sí con lo de la salva todo eso sí en ese tiempo me estaba tratando con secreto cuando estaba con secreto todavía me estaba tratando iba para Guadalajara cada rato me checaba aquí en Monterrey muchos doctores también y todos de que pues tómate esto y compraba mucho medicamento y lo otro no es que eso no te va a servir es que ocupas esto y otro medicamento y así me fui así me fui hasta que ¿sabes qué? me armé de valor y dije ¿sabes qué? ocupo la operación porque nada tenía un nódulo en las cuerdas vocales y estaban los nódulos están las cuerdas vocales así estaba en la mera aquí donde pegan las cuerdas hacen así donde vibran su octava freboteando siempre al otro lado y este lado nunca se iba a alivianar y canta 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 entonces ¿cuándo se iba a alivianar? ocupaba reposo mucho reposo y no estábamos todos en plan de reposar tenían la agenda llena sí tenían la agenda llena y yo ocupaba reposo y no estábamos en plan de reposar entonces fue donde pues ya vio pues la voz dio lo que dio yo di lo que di me acuerdo el último evento que les dije que ya era porque ya ya me dolía ya no podía cantar me acuerdo que era un privado después de un baile me acuerdo que empecé a cantar y me picó la garganta como si me metieron un cuchillo así para adentro dije no hombre no había donde meter la cara y no había como cantar no había como hacerle y siempre no pasa nada dale o tómale un tequilazo y un tequilazo y dale y tequilazo y dale y siempre lo mismo y lo mismo hasta que ya hubo un punto que que ya y pues les dije saben que pues ya ya estuvo si yo como estuvo la onda no me acuerdo mucho pero saludos para Brian el secreto el baterista fuerte abrazo bro no me acuerdo como estuvo la onda pero ya no pude y le dije saben que a lo mejor metieron alguien que 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 me releve tantito y yo me reposo lo que sea no que si y luego que me paso un rollo bien loco viejo no me queria meter en mucho detalle me entiendes pero la onda que los de frontera cuando empezaron ellos venian conmigo me dicen hey wey que onda como que nos recomiendan hacer para esto que para lo otro yo lo poquito mucho que sabia pues se los pasaba y los demas tambien otros alla otros grupos aca lo que sea entonces en ese tiempo frontera apenas iban haciendo un evento aqui en Monterrey no pasa nada pues vine a verlos y estaba frontera estaba BH estaban todos yo estaba malo habiamos quedado de que bueno pues para estos privados hay que buscar a alguien mas osea para que echen la mano pero hasta eso mira esto es lo que yo decían como quiera aviéntate las canciones mas importantes si el plan es reposo no puedes seguir cantando para nada aunque este ahí parado me paro y toco el acordeon si pero van a pedir que cante las canciones pero yo cantalas una media hora o lo que sea la onda me entiendes entonces la onda es imposible osea ya cuando es asi sabes que pues no pues no es asi no es por ahi yo estaba ahi en la Crown Plaza cuando ah no el city iban a Mex cuando me hablan y me dicen en el salón eh wey que onda wey como que te saliste y como que no vas a venir el fin de semana y que esto y que lo otro y que porque el estaba alegando ese punto de que pues que no si puedo ir a tocar el acordeon pero no puedo cantar osea no puedo entonces me dicen eh wey ah como que no vas a venir el fin de semana y que como que no voy a ir el fin de semana yo estoy aquí en el city iban a Mex es jueves pero mañana voy a estar allá para ir a tu evento no pues me dijeron que tu no y que es que tu este que tu lo este osea fue como teléfono descompuesto fue teléfono descompuesto entonces yo hablo que onda eh me dicen no me contestan y luego no es que tu esto tu lo otro se hizo un hace cuenta que no era de nada se hizo todo solo que yo digo osea yo no moví un dedo yo nunca inculqué una cuchilena pa que se dieran nada pa osea la onda fue fue sola osea fue obra de Dios por eso yo digo no es culpa ni de ellos no es culpa ni de uno fue algo que simplemente se dio y se dio así todo se acomodó como quien dice todo se acomodó como quien dice para bien o para mal como lo quieran tomar osea todo se acomodó de esa manera fíjate yo pensé que eran otras cosas pero si tienes toda la razón lo de la salud primordialmente es tu salud exactamente y si con eso conlleva dejar de cantar es obligado no te pueden no te pueden obligar a cantar deje usted padre santo pues miren no se como lo miren vea y a ver la verdad no me interesa tampoco porque cada quien su camino y cada quien su rollo es correcto pero deme chanza chico padre dale dale joya presenta si chuy la mera verdad padre estoy en agradecido con todos con todos los muchachos todo lo que se vivió todo porque nada es en vano fueron ocho ocho años casi ocho años juntos entonces se vivió de todo se aprendió de todo juntos entonces de aquí paso esto de la milla y lo de la milla igual se dio todo como se dio allá así todo porque se terminó aquí se dio todo para empezar todo se juntó todo oye milla 22 porque milla 22 el nombre milla 22 porque en ese tiempo que estaba yo con aquellos muchachos yo tenía muchas canciones escritas y no todas iban a grabar porque pues no todas les gustaba y no todas yo también sabía que no tenían la magnitud de hacer un rolón entonces yo quería grabar todas mis canciones y nomás para mí yo y Brian nos sentábamos pues Brian como le digo que le manda saludos y Brian nos sentábamos a hacer música para esas canciones y una vez yo venía en camino de un camino largo y me venía durmiendo y venía viendo todas las millas en las calles y decía mile mark mile mark mile mark y dije ¿cómo le podré poner el álbum? milla el tambo 2022 22 eso era como en un agosto en diciembre pasa todo esto ponemos nombres en la mesa para lo de milla y el último puse milla 22 en la mesa y dijeron milla 22 está chido y ¿cómo? o sea milla 22 era un nombre de un álbum no era ni nombre o sea era un álbum nada más era nomás un álbum porque era el año 22 y milla entonces la onda fue que me salgo pero yo tampoco ya no tenía nada seguro yo también no tengo estudios yo también no tenía trabajo no tenía grupo no tenía nombre no tenía nada viejo y endeudados los que saben en Estados Unidos si no debes nada no tienes nada son endeudados hasta el pescuezo también órale vengase bien eso es cierto vengase bien bañado entonces fácil no fue para uno para ellos a lo mejor tampoco pero tampoco no fue acabamiento del mundo ¿me entiendes? claro porque muchos de otros dicen que no es que nosotros y que nosotros y que que va a pasar y que bueno y que va a pasar conmigo también que si mi voz ya no funciona claro si ya no funciona mi voz ¿cómo voy a producir para mi familia para comer? todavía se pone bien seria la cosa ¿verdad? es algo que no está en control no todos estamos en control de nada entonces lo único que podemos hacer dije es poner todo en manos de Dios y se puso todo en manos de Dios y las cosas fluyeron como tuvieron que fluir se acomodó todo y hasta la fecha hasta ahorita es mano de Dios porque yo cuando quería cuando uno quiere poner control o presión o algo no se da no se da nada nada entonces mejor así como pasó todo así llevárnosla ¿verdad? fíjate ahora que practicas tu versión creo que te entiendo perfectamente y sé por qué por qué se separaron ustedes porque iban también juntos digo nadie quería una separación pero fue por motivos de salud exactamente entonces muchos dirán me vienen pues somos todos del bayuco y todos son chismosisísimos semos todos somos chismosisísimos entonces vienen a dar todo de que que tú es que la verdad no me interesa lo difícil lo pasé yo y lo pasé solo con mi familia mi esposa entonces lo que digan que si me operé que no me operé que era puro peo no era puro peo no me importa sinceramente ahí me viene sinceramente ahorita estamos en una posición mucho mejor gracias a Dios y eso es lo que hay que enfocarnos en lo bueno siempre y agregarle y sumarle a lo bueno entonces de todo eso gracias a Dios floreció este proyecto Mía 22 Mía 22 es un reinicio de un nuevo grupo otra nueva marca otro nuevo registro otra oportunidad otra oportunidad este yo pienso que empezaron con el pie derecho no con el izquierdo con el pie derecho luego no se fueron a tiktok porque ustedes ustedes no eran de tiktok verdad no para nada de hecho para nada lo más que adoptaron las canciones de secreto en tiktok cuando empezó tiktok pero nosotros ni hacíamos bailes no hacíamos nada la gente hacía los bailes por nosotros por todo nunca secreto nunca fuimos cuando fuimos secreto nunca fuimos involucrados en el tiktok para nada fue cuando Fue en Mía 22 que todos los muchachos influyen mucho viejo en la mera verdad es un equipo no soy yo o sea también uno solo no haces nada no logras nada entonces ocupas un equipo y en la mía 22 hey wey que es que hay que hacer un video simón wey hey que si hacemos esto que si hacemos lo otro y uno nomás puede hacer tanta cosa y los demás también como se dice complementan todo para hacer todo ahorita que ha venido aquí cada uno a hablar creo que cada quien tiene su propio estilo y son diferentes cabezas que te pueden apoyar y hacer un estilo diferente ¿no? dentro de la ocupación yes sir oye linda mujer que onda linda mujer que onda ¿cómo surge esa canción? esa linda mujer un ex representante de nosotros se llama de VHR saludos a toda la familia de allá Víctor nos la puso en la mesa y dijo hey wey esta es una canción bien sabrosa que tocaba mi jefe que es el viejón Víctor Hugo de Saz que la tenía el viejo como entre las canciones estaba buena linda mujer y una canción de los no me acuerdo de un grupo de allá de no me acuerdo viejo no me acuerdo de que parte Venezuela venezolano no sé y la canción ye 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 so Dios más decía tengo que buscar una linda mujer y todo lo demás decía que se parará no sabía no se le entendía lo que decía le quité toda la letra y le puse toda la letra y nomás dije tengo que buscar una linda mujer órale ¿entiendes? o sea fue algo inédito bueno es hecho pero modificado nomás entonces Víctor Hugo influyó con con la canción yo le cambié la letra y luego los muchachos le grabaron el chabor que chulada y ya para finalizar compadre sé que el tiempo está contado OGTV ¿qué significa? ya pasó nomás ya nomás pasó el DS finalizamos el viejo el viejo ya no 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 es que ya me dijo el manager que ya tenemos que así dicen todos no se crea OGTV ¿qué significa? OGTV significa OGTV es en inglés OGTV OG original TV throwback original throwback ok que significa original temas de antes por ejemplo o sea original del pasado es lo que yo no entendía que significaba yo sé es que yo nunca le puse atención en español te valió el pulpo me valió sí y luego todos de que que es OGTV y yo de que estás hablando carnal pues así le pusieron al álbum y yo que no no puedo creer que no todos pudieron diferenciar el OG OG original TV throwback pero otra cosa lo juntamos yo no sabía que estaba junto era separado OGTV original throwback nada lo pusieron juntos yo le buscaba un significado no sé tus iniciales o no sé no leí viejo pero pues también que esperaba por 5 pesos hombre un kilo y riñonada o qué pues sí yo creo que sí bueno bueno pues me dio mucho gusto saludarte espero que no sea la última entrevista vamos a seguir platicando cuando tengas más este temas que vengan aquí tu último tema cuál sería alegre y enamorado es un tema que estamos moviendo ahorita se llama alegre y enamorado un tema completamente inédito y ahorita hoy estamos estrenando también bien jalado un tema también completamente inédito y original de Mía 22 sí señor y muchas gracias a toda la gente que apoya a la bravata y a nuestra música de Mía 22 y la música que fue también allá con aquellos muchachos de los grupos secretos un saludo a todos los muchachos de Grupo Secreto Dios los bendiga siempre y estamos aquí aquí estamos bien la mera verdad a todos todos los músicos del Valle saludos todos los que empezamos juntos allá abajo del mesquitón en que mis jefes tocábamos todos juntos saludos también a todos los muchachos y muchas gracias a usted por la oportunidad y por el espacio próximamente Mariano platicamos más del tema del Valle porque hay que platicarlo yo que hago aquí podcast se platica mucho aquí de cómo surgió el boom y todo esto y tú fuiste uno de los que encabezó este movimiento pero en otra ocasión otro podcast hablamos más a detalle de este tema porque si me quedé con muchos pendientes Mariano yo también yo también yo también sí compadre entonces hay falta mucho que platicar así que aquí no es la última ocasión que te veo aquí en la bravata y compadre mucho gusto saludarte mucho gusto saludarlo gracias a la orden muchas gracias a todos y bendiciones a todos también ahí nomás quedó amigos ahí quedó